Bueno, vamos a ello. Entonces, pues buenas tardes a todo el mundo. Vamos a comenzar esta sesión tercera del nivel avanzado. Voy a empezar a compartir, estoy grabando la sesión para que después de poder hacer su vida al propio Moodle en el curso, al Telegram, al grupo de Telegram de Crea que te crea y así, bueno, podéis compartirla incluso con algún compañero que no haya podido asistir, ¿vale? Y vosotros mismos podéis verla, si algún día os voy aburrido, creo que no, cogí un paquetito de palomitas, como he puesto hoy en Telegram y le echáis un bichazo, pero seguramente que no voy a tener muchas ganas de verlo otra vez. Bueno, pues vamos a empezar a compartir el contenido, ¿vale? Creo que ya me estáis viendo, ¿no? No, yo no veo nada. ¿No? ¿Marisa? ¿Tú me ves? Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Podemos compartir pantalla. Maite, ¿no? No veas. Veo todo negro. Uf. A ver si no se puede. Hay un problema ahí con tu... Madre mía, eso es mi cámara. Sí. Eh, disculparme, seguid que yo voy a cerrar y volver a... O sea, voy a cerrar el ordenador entero y voy a reiniciar y volverme a conectar, ¿vale? Perfecto. Yo creo que está en ropa de la cámara, sí. Cuando entre, intenta entrar en configuración y a ver cómo está la cámara, sí. Vale, vale. Perdonadme, ¿eh? Nada, no pasa nada. No pasa nada. Estamos aquí entre los compañeros. Un ratito, no te preocupes. Y si no, pues te pasamos el vídeo, si por lo que sea no pudieras verla. Bueno, estoy dentro de lo que sería el Moodle, curso de Moodle, ¿vale? Estamos en la sesión tercera, enredando con materiales, herramientas externas, ¿vale? Aunque vamos a hacer primero una, ahora yo os contaré una previa, antes de irnos directamente a esas herramientas, ¿vale? Si os recuerdo que, bueno, que hagáis la tarea, como siempre os recuerdo y os recuerdo a los compañeros, pues se trata de decir presente, estoy aquí o cualquier cosilla de estas. Y no olvidar a dar enviar tarea, ¿vale? Porque si no enviamos la tarea, se queda en borrador, aunque hayamos escrito algo, y nosotros no nos llegue y no podemos calificarla. Así que escribimos presente a lo que os parezca, ¿vale? A los compañeros que estáis ahora mismo aquí en la sesión. Y una vez que hagáis eso, darle al botón de enviar, digamos, la tarea. Si alguno tiene algún problema porque no le deja borrador cualquier cosa, pues escribe ahí su nombre en el chat diciendo soy tatata y no puedo enviar lo que sea. Si tiene algún problema, ¿vale? O si no, al final de la sesión, o bien incluso está ahí, como está la compañera Marisa, que ya la conocéis el otro día. Y pues le dejáis mensajito, oye, soy tal y no me puedo, no sé por qué, pero no puedo enviar la tarea que a algunos cómpics le ha pasado, ¿vale? Bueno, entro en contenido, así por ver un por encima. Los contenidos, aunque le hemos llamado herramientas externas, sí me, creo que sería interesante hacer una especie de recordación en general, de algunos elementos a la hora de que tenéis de elaborar o de crear vuestros regas, que a lo mejor nos puede venir bien. También os voy a ir, de pasar a alguno, voy a utilizar la presentación que utilicé ayer con el grupo inicial. Y a medida que vayamos avanzando, os voy preguntando si, bueno, si queréis necesario que me pare alguna cosita. O es algo que ya sabéis, que seguramente sí, entonces pues pasamos más por encima, ¿vale? Y la segunda parte de la sesión, pues me dedicaré a una serie de herramientas externas, hay muchísimas, pero bueno, nos vamos a parar en tres que nos parece que, bueno, se están utilizando o están más en boga ahora, os parece en los REA, que son por una parte, sería Genially, ¿vale? Que muchos ya de la conocéis, seguramente, ¿vale? Para crear todo tipo de, bueno, pues prácticamente lo que uno le dé la gana, desde presentaciones, infografía, juegos de escape, breakout, mil cosas, la verdad que es una herramienta muy versátil y muy dinámica y muy vistosa, ¿no? Después tenemos Canva, que nos puede venir muy bien para el tema de diseño gráfico, de contar cualquier cosilla con respecto a alguna tarea que tengamos que hacer, o bien un logo, o bien incluso cualquier diseño gráfico que nos apetezca hacerlo así rápido, pues Canva, creo, si no lo conocéis, os da también una versatilidad buena para poder hacer ese tipo de cosillas. Y por último, a nivel de, digamos, de plantear actividades o juegos, la herramienta Learning App, hay muchas de ese tipo, tipo UncaPlay, obviamente de los famosos ya, pues, Quizz y demás, ¿vale? Hay muchos más, ¿no? Pues Learning App, pues, también es una herramienta sencillita, aunque ya, bueno, como sabéis, las últimas versiones de Excel Learning, sobre todo en el 2.6 y ya pronto en la versión 3.0, y a nivel online, que vamos a trabajar ya este año, pues, tenéis muchas actividades creadas por nuestro compañero Manuel Narváez, ¿vale? Le están dando un potencial tremendo a lo que es la herramienta Autor o Excel Learning, o Excel Learning en línea o Excelarium, ¿vale? Pero, bueno, podemos echar un vistazo porque pueden ser simpáticos algunas de ellas y nos pudieran venir bien de cara a algún tipo de ordenado, porque, bueno, ahí estamos trabajando compañeros de todo tipo de enseñanza, desde la infantil, primaria, secundaria, FP, entonces, bueno, a lo mejor nos podría venir, podría ser interesante. Y por último, vamos a entrar en un documento, que os lo voy a enseñar ahora rápidamente y lo volveré a recordar luego, ¿vale? Que la idea es un poco, en este documento, lo que quiero que hagáis, ¿vale? Sería un poco, bueno, ya los compañeros de la sesión pasada ya empezaron a rellenar. Se trata un poco de ponernos en contacto los unos con los otros, ¿vale? De hacer un poco de, bueno, de ver qué hace el compañero de al lado o el del instituto de al lado, porque a lo mejor nos puede venir bien esta sinergia, o sea, esto, el trabajo, el hecho de saber que trabajan compañeros, pues, incluso haciendo lo mismo, pero de otra manera nos puede venir bien para condensar con ello. Entonces, pedimos que rellenéis estos según el REA que tengáis, si lo tenéis ya, si no lo tenéis, pues, lo esperáis un momento y lo rellenáis en cuando le dé. ¿Qué queremos que rellenéis? Pues, está puesto más o menos por asignatura o por ahora área de materia, si no la veis la vuestra, pues, la incluid. Recuerdo que está en modo edición, con lo cual no borré nada, simplemente añadir cosas, ¿vale? Que vamos a poner, pues, el título del REA y el enlace al REA, si lo tenéis ya, si no, pues, no, claro. Pero, oye, pues, si yo ya tengo mi título que está, pero no tengo el enlace, pues, no lo pongo de momento. O si lo tengo, pues, el compañero este, por ejemplo, de Día y Maestro Domingo ya lo ha puesto. Queremos que nos contéis por encima, pues, de qué va un poco ese REA, el nivel educativo al cual va dirigido ese REA, quién es el coordinador y su email y el centro. Con esta información de coordinador de email, pues, nos podemos ir con el contacto. Imaginad que yo, que soy de inglés, a lo mejor voy a hacer actividades de relación con Harry Potter y me interesa qué va a hacer este compañero. Oye, pues, me pongo en contacto con él. Entonces, sería un poco conocer lo que hacen los otros, ¿vale? Un poco nos ha parecido que pueda ser una buena idea de cara a conectarlos los unos con los otros. Veis, hay más llamas compañeros, el tema de tabla periódica, el tema de 3D, o sea, que ya hay compañeros, podéis echar un vistazo. Así que, en la medida que podáis, bien un ratito ahora o más adelante, tenéis asignada esta tareita, ¿vale? Para que nos conozcamos todos y sepan un poco todo lo que estamos haciendo. Porque, bueno, yo sé que hago el mío, pero no sé qué hacer los demás. Pues, yo creo que viene bien, pues, de antemano saber qué hacen los demás, incluso poder tener, bueno, algún tipo de sinergia los unos con los otros, ¿vale? Pues, ahí os dejo y lo vuelvo a recordar luego más tarde. Por si alguien le da un tipio o hago un paroncito y para que lo rellenéis, ¿vale? Bueno. Bueno, pues, entramos entonces en la sesión. Vamos a ir a la presentación ahora mismo. Recuerdo, ya podéis hacer lo de enviar la tarea, ¿vale? Recordad siempre enviar tarea, ¿vale? Poneros presentes lo que queráis y dar al botón enviar tarea para que yo o cualquier compañero nuestro, tanto Javier como Marisa, podamos calificarla. Bueno, empezamos un poquito. Vamos a empezar con la sesión 3. Aquí tenéis el, es decir, como digo yo siempre, le digo a todos el totum, el tocho, la guía para docentes crea, que es lo que estamos un poco visualizando con vosotros, ¿vale? Un poco es la tarea que tenéis que hacer cada uno de vosotros, tanto coordinadores como, en este caso, los docentes creadores, pues, leer un poco esa guía, porque nos viene un poco todo, ¿no? Y lo que estamos haciendo en esta semana, pues, un poco acercaros eso de manera online. Lo hemos hecho así y ya lo sabéis, porque, bueno, el volumen de compañeros que ha escrito o inscrito en este programa, pues, se ha disparado, con lo cual hace miedo. ¿Qué pasa? Que somos poquitos, somos tres compañeros y es complicado atajar todo lo que sale, pero, bueno, vamos a intentar dividirnos o subdividirnos o lo que fuere para llegar a todos vosotros. Pero, bueno, aquí tenéis la guía y nosotros vamos a estar estos días con vosotros comentando cosillas que pudieran ser de interés o, por lo menos, acercaros. Que no, nos va a quedar siempre los vídeos, nos va a quedar de todo, ¿vale? Así que, por información que no se quede entonces, ¿vale? Bueno, este va a ser el índice, ¿vale? Vamos a tener en cuenta, vamos a hacer un recordatorio de cositas, que es lo que os he dicho en la primera parte y la segunda lo centraré un poco en estas herramientas que os he comentado antes, ¿vale? Cualquier duda que surja, bueno, mientras estamos contando cosas, pues, o bien ponéis la información en el chat, si es para Marisa, o cogéis el micrófono y me paráis, ¿vale? Y nos paramos, no hay prisa, no hay que llegar a ningún sitio corriendo, ¿vale? Entonces, vamos a comentar cosas y a lo mejor algunas pueden venir bien o, bueno, si no a vosotros, pues, como recordatorio para compañeros, ¿vale? Como se está grabando, pues, viene bien para todo el mundo. Vamos a ese recordatorio y a ver qué vamos a tener en cuenta, ¿no? Bueno, he puesto aquí un... Como yo soy de inglés, me he dejado ahí lo de el important, ¿no? Bueno, algo importante. Voy a hacer así un resumen rápido y después voy a entrar paso a paso en esa presentación de ayer para desglosarlo un poquito. Pero para mí eso importante o eso, como dicen los ingleses, es el must, está un poco en estos seis puntos. Uno, esto ya lo que lo sabéis todos es la licencia by S.A. Sí o sí nuestros recursos deben tener esa licencia. O, como algo menos restrictivo, la licencia de dominio público, que es la CC0, que ahora veremos un poquito por si alguien le suena raro o no sabe cómo es, pues, cómo verla, ¿vale? Entonces, esto sí o sí tiene que aparecer. No vale cualquier otra sigla que tengamos esa. Ya digo, CC by S.A. o bien CC0, que es la de dominio público. El segundo punto, el tema vamos a ver un poco parecido también, lo que sería el, sobre todo vídeo, porque las imágenes suelen pesar menos, pero sobre todo los vídeos. Vamos a intentar no subir los vídeos directamente, sino embeberlos. ¿Qué significa eso embeberlos? Pues, lo que vamos a hacer es llevarlo a servidores externos, como pueden ser YouTube, e-mail, o incluso en general, ¿vale? E incrustarlo en nuestro LP. Cogemos, ya veremos cómo, yo creo que ya lo sabéis mucho vosotros, pero cogemos ese e-frame, lo colocamos ahí o bien lo enlazamos. Podemos hacerlo de muchas maneras, pero es importante que no carguemos. ¿Por qué le decimos esto? Bueno, porque vamos a dotar, digamos, vuestros proyectos que hemos pasado, lo hacía ahí de manera offline, es decir, en vuestro, en local, que se llama, vosotros bajáis ahí el Excel Learning y sobre el Excel Learning local trabajabais. A partir de este curso, lo que vamos a hacer ahí es trabajar online y somos, digamos, una referencia y tenemos suerte en ese sentido. Vamos a trabajar con ese Excel Learning Online o como le hemos llamado Excelarium. ¿Por qué? Porque gracias a la plataforma de Escolarium hemos hecho ahí una especie de híbrido donde hemos podido meter, aparte de la herramienta autor que ya Escolarium tiene, ¿vale? Bastante potente, por cierto, pues hemos metido también la de Excel Learning, ¿vale? Entonces, importante que esos, digamos, que eso, el volumen o lo que pese ese archivo que estamos con, que es un archivo normalmente con un punto ELP que es Excel Learning Project, ¿vale? Pues no se vaya de madre, ¿vale? Entonces, lo suyo es aquellos que, por ejemplo, hagáis actividades, algún tipo de cosas, que tengáis vosotros mismos que grabar, es decir, que no sea un vídeo que cojo de YouTube o un vídeo que cojo de Vimeo, sino que yo, por ejemplo, mira, voy a grabar a los chavales haciendo una tarea correspondiente y esto la quiero explicar, o bien voy a hacer un vídeo introductorio súper motivador que lo hago yo por mi cuenta o los compañeros y a lo mejor son tres minutos, pues si eso lo subo directamente, uff, atención que eso va a pesar y vamos a con, en ese sentido, hemos cortado, hemos puesto un máximo a eso, a eso de archivo. Cuando lo teníamos en local, sabíamos el peso que tenía, decíamos, oye, íbamos a propiedades y lo vemos, ahora online no lo vamos a ver, pero se puede ver de todas maneras, también yo, es bueno que os recuerde un poco esto, que subamos imágenes y vídeos, pero atención a qué subimos, Después las imágenes, otro punto caliente, digamos, el tema del tamaño a utilizar, digamos, hemos utilizado, utilizamos como algo estándar el tamaño de los vídeos de YouTube, que ese es el 560x315, excepto en las imágenes laterales que van en otro, en otro, que sería el 250x140. Y luego ahora entraré un poco, explicaré un poco si alguien, y bueno, yo Antonio, ¿cómo hago esto? Bueno, pues bueno, ahora os voy a enseñar una herramientita como es esta que aparece aquí, la de Simple Image Resizer o Simple Image Resizer en inglés, ¿vale? Y donde tendremos que incluir, pues el autor, el título y el reconocimiento, que no es más que la licencia, que la veremos ahora un poco, otra vez, ¿vale? Después, ¿dónde buscar imágenes? En muchos sitios, ¿vale? Yo voy a decir unos cuantos y sobre todo el que yo utilizo mucho, aparte de los que ya tenemos, tenemos bancos de imágenes en MTIC, tenemos bancos de imágenes en Escolario y muchos más. Y después vamos a ver el sitio este que suelo utilizar yo mucho para que veáis lo simple que es buscar imágenes y con garantías de que tengan la licencia de uso que tenemos aquí arriba o incluso una menos restrictiva. Después hablaremos también de los enlaces, importante ver cómo van esos enlaces, que no es pinche aquí, doy aquí, que son muy poco, bueno, definen poco, dicen poco al alumnado y como trabajamos bajo una base de diseño universal para aprendizaje, es decir, en DUA, pues vamos a dotar todo de la información y de cómo mostrar esa información al alumnado de una manera coherente e inteligente, ¿no? Y por último, veremos el tema de las propiedades, tanto en Escolario como en Escolario, ¿vale? Hasta aquí este pequeño resumencillo, esto que aparece en esos puntos lo controlamos, es algo que no creo que venga de nuevo, podéis alzar la voz si queréis, o yo eso no lo he visto nunca o alguna cosita por tener yo un feedback. Nada, sin problema, está todo controlado. Vale, lo que voy a hacer ahora es entrar en varias cositas por si algunos compañeros no han visto tal y igual voy a ir preguntando y decir, pues esto para mí es fácil, ¿vale? Le doy, le voy a dar a la info que no es más que la, pues, repito, lo que he hecho es darle aquí arriba, ¿vale? Pero si lo queréis ver vosotros tranquilamente para ver una nueva presentación, ¿vale? La presentación que utilicé allí voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Entonces, tenemos todos estos elementos que yo he acabado de nombrar más o menos, ¿vale? Vamos a ir a ellos, ¿vale? Siguiente, y aquí tenemos, ¿vale? Lo que decía, le hemos puesto a los proyectos un máximo de 50 megas. ¿Dónde veo yo, Antonio? Pues la verdad que no lo podéis ver, es decir, si yo, lo que vais a hacer vosotros es que vais a Escolario, ¿no? Entráis en Escolario, entramos con nuestro usuario correspondiente, aquí es donde decidimos en el contenido, ya lo sabemos, en contenido decidimos crear un nuevo contenido, así como estamos creando Autorrea, aquí decidimos qué herramienta Autorrea vamos a utilizar, Escolario o Excel Learning, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar Excel Learning o Excelario, como queráis llamarlo. Vamos a entrar y aquí ya tenemos nuestro, empezamos nuestro primer proyecto, ¿vale? Donde vamos a poner información, tal, ¿vale? Donde ver, por ejemplo, yo tengo un texto, ¿vale? Y pongo hola, yo tengo aquí la primera parte del proyecto, ¿vale? Y lo que decía, el local yo sabía, yo sabía esa información de cuánto me va pensando, porque claro, ahora me han dicho, oye, que tienes un límite de 50, porque claro, esto se está alojando en un servidor central nuestro, ¿vale? Entonces, cuanto más versátil, digo, más liviano sea este archivo, más fácil será después de mover, de cambiar, de hacer cualquier tipo, cuanto más pesado sea, va a haber más problemas, sobre todo si subimos un vídeo, pues, así, sobre todo en que se puede hacer, es decir, yo tengo aquí esta actividad, yo tengo aquí la pantallita de insertar, ahorita en un multimedia, yo cojo mi vídeo y digo, ala, a subir fuera de vídeo, vale, y le doy a subir mi vídeo, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que esto tarda y entonces el vídeo por 160 megas, pues ya me ha pasado el límite que me han dicho, ¿vale? ¿Cómo encontrar un poco el límite? Por si alguno, pues le damos archivo, descargaríamos, voy a darle aquí a guardar, descargaríamos nuestro proyecto, incluye información, que le he quitado esto, vale, voy a quitar esto, o voy a guardar, si me ha quedado aquí como pidiado, voy a recogerlo, los cargadores de verdad, está para que es perfecto, es que no me deja ir más allá ahora, esto que es lo que no veía, perfecto, lo que decía, para ver si alguno quiere ver, oye, tampoco hay que rayarse con esto, ¿vale? Pero uno va al archivo, puede descargarse en local, ¿veis? Este que pone aquí New Package o New Package, ¿vale? y entonces digo, pues repito, no rayaros con esto, pero sí que atender a lo que estoy comentando, que es decir, aquí si voy, le voy por el botón derecho a propiedades, veo que esto tiene ahora mismo 6K, o sea que es, nada, me encanta un minuto, pero claro, si yo le meto un vídeo y el vídeo son de 2-3 minutos y voy a 160 megas, ya me he pasado en el proyecto, ¿vale? Así que atención, atención con esta historia, ¿vale? Hay una pregunta aquí sobre esto, por si alguien, nada, ¿no? Feedback, si no, voy a celebrar, como somos poco. Antonio, sí, 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 bueno, ya que estabas ahí delante del fichero, aunque no tenga que ver con la capacidad del fichero LP, sí me gustaría que, vamos, que me dijeras o que nos comentaras de qué manera comparto el fichero LP que he importado, de qué manera los compañeros lo comparten conmigo y contigo, por ejemplo. Ah, vale, o sea, cómo compartir un libro, me decís, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea de compartir libros ya nos lo explicaron otra vez, pero es, digamos, lo que sería exponernos a nosotros como colaboradores, ¿no? ¿Vale? Acordáis que la idea era ponernos como colaboradores y si queréis compartirlo conmigo, o sea, con el tutor o tú, por ejemplo, tus asociados, entre comillas, tus club selectos que tiene Juan, que tiene un montón de gente, para que Juan pueda ver eso, tenemos que ir a colaboradores, ahora lo vamos a ver también, es decir, imaginaos que yo tengo el libro este, ¿vale? ¿Vale? Yo lo relleno, no lo voy a rellenar ahora, le voy a decir portarse en cambio y entonces, los tutores, o sea, os dimos el otro día una información con respecto a donde estaban los tutores, ahora la vamos a ver también, lo voy a recorrer yo luego, yo le voy a propiedades, ¿vale? Y aquí de inicio, ¿vale? Podemos, aparte de la pestaña, ahí, bueno, a ver si me deja esto, te voy a utilizar, mira, aquí en colabora, vale, ya está, ya está, es donde yo tengo que poner, ¿vale? Pero no todo lo que, raro o fácil, por lo que sea, incluso, te parece una pregunta que puede servir para los compañeros, hazla Juan, ¿vale? Entonces, yo aquí pongo el email correspondiente del tutor, en este caso, los de Juan Juan, los que estén conmigo conmigo, recordad, ahora os cuento cuáles son los correos, ¿vale? Y entonces, de esta manera, lo compartiríamos con esas personas, ¿vale? Vale, si son varias personas, se separan las direcciones por punto y coma, ¿no? No, lo que hacéis, cuando estáis aquí, lo que hacéis, lo que hacéis aquí, cuando estáis aquí, a ver si me deja a mí, simplemente por ahí, por ejemplo, yo no sé, voy a poner Emilio, arroba, el carrer, si me deja, el carrer, como lo estoy inventando, ¿vale? Vale. Ya tengo a Emilio, el don, el don, el don, después ya, añadir, añadir y continuar, lo vais a añadir y continuar, ¿vale? No escucháis ese parado por coma y nada, ¿vale? Vale. Vale, perfecto, cierro aquí entonces. Gracias. Y cosa que os suma, la contáis, Juan, que yo creo que para eso estamos, porque si os me estoy contando un rollo, y vosotros vais a decir, oye, me está contando un rollo, que a mí ni me va ni me viene, pues te dice, oye, me paráis también, oye, esto no lo cuente más Antonio, que esto ya no lo sabemos todos. Gracias. Vale, a ti. Bueno, tenemos aquí, hemos hablado del tamaño, importante eso, ¿vale? El tema de multimedia, como os comentaba, ¿no? Bueno, las imágenes que vais a utilizar, que sean imágenes, que si van para enriquecer, es decir, no estamos aquí para adornar la casa, ¿vale? No estamos para poner aquí una florecita por aquí, otra por allá, sino lo que subáis vídeos o imágenes, que sean, bueno, que tengan interés. Por ejemplo, aquí tenemos un READ que lo hizo la compañera Marisa, ¿vale? Donde utiliza una imagen que es fundamental, lo importante, para llevar a cabo la actividad, ¿no? Si observamos la imagen siguiente, dicen dos tipos de vida y esta imagen veremos tal, 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 y a partir de ahí se genera una actividad. Es decir, la actividad, la imagen tiene un porqué en ese sentido, ¿vale? Vale, que oye, esto que me, que este lo ve muy soso, que es una foto de mi abuela, pero no la pongáis, en ese sentido, ¿vale? Después el tema de los embebidos, lo que decía antes, importante, alojemos en salidos externos, porque si no, como he dicho antes, habéis visto, tenemos 50 megas como máximo, es decir, si pretendemos subir un vídeo que he hecho en mi centro, así tal cual, duro, puro y duro, no porque se nos va a comer el espacio, ¿vale? Nos va a decir, oye, vamos a empezar a tener problemas. Así que subimos a un YouTube, a un donde queráis, un Genialy, y a través de ahí embeberlo, embeberlo es más que alojarlo. Ahora veremos cómo lo alojamos, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, mire, este, por ejemplo, está alojado en dos sitios, este, el compañero lo ha subido a YouTube, y a su vez, está subido, está, digamos, insertado en un Genialy, que lo veremos ahora, ¿vale? O sea, que ha hecho una volterta doble. Aquí, por ejemplo, enseño uno de inglés mío, por ejemplo, donde, bueno, si no queremos alojar, es decir, embeberlo, que es que salga el vídeo directamente, podemos utilizar el enlace, ¿ves? Yo puedo utilizar el enlace. Y esto, por ejemplo, si ahora lo veremos también, pues eso es lo que se llama el famoso lightbox, es decir, para que no se vaya a otra página nueva, se quede el recurso y ahora uno no se pierda de vista un poco ni se tenga que ir a ningún sitio. ¿El efecto lightbox lo conocéis? Sí. Sí, ¿no? Bueno, a ver, yo digo que sí porque ya llevamos cuatro años con esto, pero cuando hay un especial nuevo, igual no lo conocen. Vale, voy a hacerlo, bueno, tenemos otra posibilidad, que por ejemplo, aquí esto es un juego de todo lo que decía de la página de Learning App, donde nos permite meter un vídeo y a partir de hacer preguntas también, con lo cual, todos son enlaces, hacia el cabo, todo se conduce en enlaces. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, a través de la imagen también podemos, veis, tenemos otro vídeo, ¿vale? Muchas veces recurrimos a esto, entre comillas, truquillos, o bueno, manera de enseñar las cosas porque la idea, claro, como trabajamos con una licencia by SA, pues tenemos que distribuir con esa misma licencia y todo lo que aparezca ahí y me dicen, y los vídeos también, es verdad que en alguna asignatura por ejemplo, varias, que si le queremos buscar los vídeos muy concretos, no es muy complicado, al final, vamos a YouTube que tiene su licencia estándar y al final tenemos que meter eso, pues quizás, pues podemos, digamos, difuminarlo para que no aparezca tal, de esta vez, en vez de, digamos, insertarlo directamente, lo podemos hacer de esta manera, a través de una imagen para que no se vea directamente el vídeo o con un enlace, ¿vale? porque llevan una licencia diferente, tampoco estamos incompliendo nada, ¿por qué? Porque lo que tenemos aquí son enlaces, esto no está dentro del recurso, o sea, si yo ahora mismo quito internet de casa, espero que no se bañe, que allí se me fue, si yo quito internet, yo pincho aquí, no voy a ver nada, ¿qué quiere decir eso? Que no está dentro de mi recurso, está afuera en un servidor, que yo lo que hago es decir, vete para allá, ¿vale? O sea, que tengamos en cuenta esto, pero sí que viene bien, si no es un CC BY SA, pues difuminarlo un poquito, ¿no? Y así, por ejemplo, este otro, por ejemplo, con otra aplicación, otra herramienta como es Passer, ¿vale? No sé si la conocéis también, muy interesante, pero bueno, tenemos, ya te digo, tenemos en, pues gracias a Manuel Arváez, tenemos mucha actividad, muchos devices, ¿qué le llamamos? O idebices, ¿vale? Y uno de ellos es el tema del vídeo, que es súper potente, pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, herramienta externa como el Passer, que nos puede hacer ese tipo de cosas también, ¿vale? Hasta ahí, bien. Antonio, explica cómo se hace el efecto Lightbox, que hay aquí una compañera que no, que en el chat dice que no sabe, ¿vale? Así que genial. Gracias, sí, decirlo, si alguno soy más vergonzosillo, pues se lo dice Marisa, yo lo cuento, ¿vale? No pasa nada, que no, no, estas cosas, incluso aunque las, aunque las sepamos, se nos olviden, es decir, muchas veces que no sepamos cómo funciona esto. Por ejemplo, estamos en un texto, ¿vale? Imaginaos que yo quiero poner, por ejemplo, un vídeo de las casas, de las casas, me voy a YouTube, por ejemplo, voy a hacerlo directamente, no voy a pensar en nada, si tiene el tipo de licencia, de momento nada, para hacerlo más rápido, voy a buscar aquí la palabra casas, ¿vale? Y, por ejemplo, casas pequeñas y maderas, pero no, me quedo 9x15, yo qué sé, pues está lindo, ¿no? Vale, yo lo que voy a hacer es coger, darle a compartir, y copio el enlace, ¿vale? Ya tengo copiado mi enlace, me voy a traer mi Excel, el vídeo de las casas, voy a poner aquí las casas, voy a coger las casas, es importante que tenga un nombrecito, o sea, que no pongamos ahí, pincha aquí, ponga aquí, ¿por qué? Por el tema Nuba también, porque acercar la información lo más adecuada y exacta posible a nuestro ordenado, porque vamos a tener un ordenado muy diverso. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es enlazar, ¿veis? Voy a enlazar el enlazo, justamente con insertar el enlazo. Yo le voy a dar aquí, va, aquí pondría las casas, aquí igual, por ejemplo, poner las casas, y por ejemplo, para el tema de la accesibilidad, podría abrir, abrir en ventana nueva, en ventana nueva. Esto me saldría a la hora de pasar el ratón por ese enlace, para que, bueno, porque vamos a tener un ordenado de todo tipo, hay gente que alguien que no oye, pues a lo mejor ese, cuando pase el ratón por ahí, le va a decir, las casas, abrir en ventana nueva, vas a ver que un, y ahora, ¿dónde aparece ese lightbox nuevo? Siempre lo tengo en ventana nueva, y ese lightbox, despliego esto que pone aquí, ¿vale? Lo despliego, y hay una cosita que pone lightbox, ¿veis? Así como, como caja con luces. Le doy a aceptar, ¿vale? Y vamos a ver el efecto que hace. Yo lo voy a cerrar, y entonces yo ahora sí, ¿veis? Tengo ese un enlace, abrir en ventana nueva, me da igual porque no se vaya a ventana, pero ¿veis? ¿Qué estoy haciendo? Digamos, no voy realmente a una ventana nueva, sino que se queda dentro. Esto nos viene bien para, para que la, para fijar la atención del ordenado, para cuando termina de ver el vídeo, y ahora aquí, y ya está, y no se ha ido del recurso. Entonces eso es interesante. O bien por lo que comentaba antes, porque sean vídeos que no sean realmente by CFA, by SA, perdón, y entonces, pues, lo podrían ver bien. Esto sería una forma. Esto lo podemos hacer con, con esto, podemos hacer incluso con una imagen, con cualquier cosa. Es decir, yo pongo aquí, eh, pongo una imagen aquí, y hago lo mismo. Yo lo doy aquí, ahí sentar una imagen, voy a coger una cualquiera que tenga yo por ahí, en imágenes, ¿vale? Por ejemplo esta, no me voy a preocupar ahora de nada más, ¿vale? Simplemente por enseñaros el efecto, le digo aceptar, ¿vale? Igual, y yo aquí creo que tengo el enlace todavía. Como tengo la L, le doy a insertar sobre esa imagen, voy a insertar un vínculo, una URL, perdón, que sería esta del, y le doy igualmente, no le voy a decir nada, voy a, vamos a red, le digo lightbox, y le doy a aceptar. Cierro mi, cierro mi cacharrito este, cierro lo que es el e-device, ¿vale? Y yo al pasar por aquí, hago clic, y tenemos ya. Eso sí, como está entre comillas un poco escondido, lo suyo, y ya no solamente por el tema duda, sino porque el alumno interprete que ahí se esconde algo. Entonces, es decir, pincha en la siguiente imagen para descubrir el vídeo sobre las plantas, ¿vale? que incluso lo podemos dejar incluso como enlace donde ponga plantas, y por otra parte, para que se vaya a ventana nueva, y aquí, para que se quede en el recurso. O sea, podemos duplicar, porque repito, el tipo de alumno que vamos a tener es muy diverso, y es importante cuanta más información, el cómo enseñar, mostramos la información, o el cómo se la ofrecemos, que nos parece, no, si eso ya, no, con que sepáis, no, no, con que eso, de los 50 alumnos que tenéis, a lo mejor 20 sí, pero otros 25 no lo van a saber. Así que cuanto más facilidad le demos a ello, mucho mejor, ¿vale? Pues esto sería un poco ese efecto Lightbox, ¿vale? Si hay alguna duda, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale por ahí por la otra tienda, ¿no? Pues seguimos hace un poquito. Bueno, os comentaba un poco, el tamaño de las imágenes, bueno, lo que decía, el tamaño 1560 x 315, que sería el tamaño estándar de un vídeo de YouTube. Claro, y ahora como yo con la imagen esa, ¿vale? Como saco esa imagen, bueno, pues yo he dejado aquí un enlace a una herramientita, que es muy sencillita, por lo menos yo es la que uso, lo que a mí me da mucho, nunca hay otra, que ahora os la enseñaré, pero este lo pondrá Marisa por ahí también, porque la tenéis en el propio estación. Sería esta, ¿vale? Mira, es muy sencillita, la podemos poner en español aquí arriba, ¿vale? Podemos cambiar de manera, pero bueno, es muy fácil de entender, ¿vale? Tenemos esta pantalla, ¿vale? Lo que nos dice es que tenemos que seleccionar una imagen, voy a seleccionar una imagen, que va a ser, por ejemplo, pues esta que me ha gustado, en la que yo voy a utilizar para mi recurso. Ya la tengo aquí a lojadilla, ¿vale? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues yo quiero que tenga unas dimensiones correspondientes, me han dicho que son 560 por 315. Ancho, 560, mira, de tantas veces que lo hago, yo lo tengo aquí ya grabado a fuego y sangre aquí. Y la siguiente en altura, 315, ¿vale? Y lo siguiente que voy a hacer, una vez que tengo imagen, dimensiono, lo siguiente redimensionar, que oye, vale, ¿cómo la veo ahora? ¿Dónde está esa imagen? Pues mira, aquí aparece algo en inglés, dice descargar, que ya esta palabrita un poco, os suena eso de downloads, os suena, hacemos clic sobre ella, y observamos la imagen. Si veis que la imagen no, no, no tiene una distorsión grande, en alguna no se aprecia nada, pero si veis que vuestra imagen se distorsiona mucho, utiliza otra imagen, porque claro, lo que hacemos es estirar la imagen, ¿vale? Imaginad que esta, esta foto era más pequeñita, o menos ancha, o más, lo que estamos es estirando la de una lumera, o alargándola. Entonces, si veis que, oye, qué fea me ha quedado, no utilicéis esa, ¿vale? Bueno, ¿qué nos parece que nos ha quedado bien? Pues lo que hacemos ahora es, botón derecho del ratón, le decimos que guardar imagen como, y mira, aquí vamos a dejarle un nombre, porque además nos recuerda que ya está en 360, o 315, digo que guardar, y ya está. Nos vamos a nuestros recursos, y decimos, vamos a abrir aquí, ¿vale? La imagen, subir una imagen, subir una imagen, vamos a buscarla, esa imagen, hemos dicho que estaba en descarga, se nos ha descargado, como la de 360, o sea, 360 por 315. Le damos OK, ¿veis? Aquí se ve que las dimensiones son correctas, las que me han pedido, o sea, hemos hecho bien esa imagen. Le doy a aceptar, no estoy haciendo nada de nada, le damos OK, y ya tendríamos esa imagen, ¿veis? Con el formato que se nos ha pedido, ¿correcto? Entonces, esa herramienta, que es la que os digo, la de, la de Simple Image, Resize, es la que nos va, nos puedes muy sencillito utilizar, y os puede venir, ¿vale? Tenemos otra por aquí, que os la he puesto aquí, que es la de, OnDight Image Editor, que se llama, ¿vale? Que es, tiene más cositas, aparte de la de dimensionar, me permite hacer otra cosa, puedo bajar, bajando aquí, ¿veis? Elijo la imagen, le voy a, voy a imágenes, que tenga aquí en el ordenador, imaginaos que es esta, este chico, ¿vale? Ya la tengo cargada, y aquí, ¿qué puedo hacer? Pues, mira, en esta pestañita, me dice con qué es lo que puedo hacer, que es redimensionarla, ¿vale? Pero esto ya me lo hace la otra, ¿vale? Pero bueno, os la pongo aquí, porque esto hace algunas cositas más, como puede ser, pues cortarla, pues si queremos añadir texto, si queremos rotarla, cambiar el color, en avanzado tenemos, por ejemplo, cosas como hacer transparencia, es decir, que los zapatos desaparezcan, algún viñeteado, es decir, aparte de lo básico que, lo que os contaba, que es redimensionar la imagen, tenemos, es una herramienta que nos permite algunas cositas más, y a lo mejor a, a unos en real, como vosotros, o a algunos freaks más que tengáis por ahí en vuestro grupo, le podría venir bien para enredar un poquillo, ¿vale? Entonces, ahí dejo estas dos herramientas, como vosotros, pues el Simple Image, y la de Online Image, ¿vale? hasta aquí, me paro, ¿no? Seguimos, ¿no? Bueno, otra cosilla que tenemos ahí, en el, en el, en el Excel Mini Online, es que hemos, aparece nuevo, como la verdad, es el optimizador de imágenes, que a través del mismo, lo que podemos hacer es, como aquí aparece, sería, por ejemplo, pues eso, redimensionar, bajar el peso de esa, imagina que hemos hecho una foto, una foto, con este móvil tan precioso, tan bueno que tenemos ahora, que hacemos fotos de 100 megapíxels, pero yo que no sé, muchísimas, entonces, pues lo que hacemos es, pues decir, oye, esto hay que bajarlo un poquito, ¿qué hacemos? Pues nos vamos aquí, y le decimos, vale, me borraré, además que es esta, por el día que tenemos aquí, ¿cómo hacer que, para optimizar esa imagen? Tenemos que darle, hacer clic aquí, ¿vale? Una vez que darle, vuelvo atrás, le doy a la imagen, y voy a donde pone, optimizar imagen, les dejo, le doy el clic, ¿vale? Si lo dejáis pulsado, vais siempre ahí, así que quitarlo, si no, me da pena. Voy a cargar la imagen, y me dice, arrastre o elige una imagen, y vamos a elegir una, que va a ser, por ejemplo, ahora, pues esta, ¿vale? Y me dice que tiene 226K, y me esperaba que tuviera 100, 100 megas, pues ya se nos fastidia también el tamaño máximo, pues utilizando parámetros aquí, podemos bajar la calidad, por ejemplo, estamos a, veis, si doy a 60%, si doy a 107, a 400K, tocando un poquito estos parámetros, tenemos una imagen, que queremos que aparezca con eso de, antes de, eran 400, y ya tenemos 84, antes imaginaos, que era 50 megas, y ahora la tenemos, pero muchas veces hacemos fotos, y dejamos la, le damos a finalizar, y ya tendríamos nuestra imagen, ¿vale? Lo que no tendría es la dimensión, porque eso no lo hemos tenido en cuenta, ¿vale? Pero sí que habríamos bajado, el tamaño, digamos, la capacidad de esa foto, ¿vale? Por eso, tenerlo en cuenta igualmente, ahí, pero voy a dejar aquí algo, para luego. No hemos entendido eso, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante, de la, de la, de las imágenes, que aparezcan centradas, ¿vale? Es decir, sé que, en la herramienta de escolarium, tenemos la posibilidad de tenerla ubicada como ahí arriba, ¿no? Arriba a la derecha, o abajo, abajo, la idea, a mí, la verdad que no me gusta la opción, soy de los que prefieren este tipo de historias, sobre todo en Exceler, en sí que no tenemos esa posibilidad. Entonces, las imágenes, cuando las pongamos, las ponemos centradas, es decir, que aparezcan en el centro, y otra de las cositas, es que cuando tengamos una actividad, no terminemos en imagen, ¿eh? Sino terminemos en algo de texto, en sí. O sea, la imagen tiene que, tiene que ser, digamos, un estandarte a partir del cual, digamos cosas, no terminemos con él, ¿vale? Entonces, imágenes centradas. Bueno, las licencias, como he dicho, importantísimo, sine qua non, o el indispensable, el CCPA y SA, ¿vale? Porque es una licencia de los más abiertas, dentro de las, de las, abiertas, de las más, ¿no? Es decir, solamente lo que vamos a respetar es quién hizo esa imagen, y replicarla de la misma manera, que es lo que nos cuenta esa licencia, CD by SA, ¿vale? Entonces, no podemos tener otra licencia que no sea SA, o, si podemos tener algo que sea mucho menos restrictivo, que es justamente esta licencia, que es el dominio público, el ACCO, y la que vais a ver, sobre todo, ahora que lo enseñaré yo a vosotros, en páginas como, que tienen banco de fotografías, como Pixabay, por ejemplo, y algunas, y si queréis saber algo más de licencia, pues tiráis, os dejo aquí, de la Wikipedia, para que veáis un poquito las licencias que existen, ¿vale? Todas las que aparecen aquí, ¿vale? Que cada uno tiene una, digamos, una restricción correspondiente, pero nosotros nos vamos a quedar con esta, esta de aquí, esta de aquí arriba, con la atribución solo, o con CC, que es otra posibilidad, que no la he contado, pero es otra posibilidad, CC by, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite, ¿vale? Y ahora veremos, ¿qué más? Pues al insertar una imagen, debemos incluir, que no se nos olvide, nombre de autor, título y reconocimiento, que sería la licencia de la que estamos hablando, ¿vale? Veis, en esa imagen aparecen las tres cosas, es decir, yo he subido la imagen Follow Me, que la ha hecho esta persona correspondiente, que, ¿veis? Enlaza a la persona correspondiente o al grupo correspondiente, ¿vale? Esta foto tiene un nombre que yo le he puesto, Follow Me, le podría haber puesto chico en corbata, me da igual, pero me lleva la foto original, ¿vale? Y tiene igualmente una licencia, que es la licencia, pues, en este caso, no restrictiva, que es la de dominio público. Este tipo de licencia, cuando tenemos un CCO, no es ni siquiera necesario aportar nada ahí, porque, claro, nos dicen que podemos hacer lo que nos dé la gana, incluso no hay que reconocer el autoría de nadie, pero, bueno, porque llegamos, llevemos nosotros un parámetro correspondiente con el tema de licencia y nos acordemos de licenciarla, que aunque sea CCO, pues, o CC0, perdón, la pongamos, ¿vale? ¿Bien en licencias? ¿Alguna mano arriba? ¿No? ¿Alguien que diga, oye, pues yo, pues con él, ¿tomenta esto Antonio? No, ¿no? ¿O sí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Marisa, alguna cosilla de licencia? No, ¿no? Esta gente sabe mucho y no, no, no preguntan nada. Bien controlado. Así que fenomenal. Vamos a tomar un café y ya está. Bueno, el tema de bancos de recursos. A mí, muy rápidamente, tenemos aquí una serie de bancos de recursos, habrá muchísimos más. Tenéis aquí, por ejemplo, Flickr, que es una página, pues, dedicada un poco a, sobre todo a imágenes, pero también tiene vídeo. Tenemos el Flickr, donde hemos subido imágenes de, dentro del equipo del servicio de tecnología, donde tenemos, tenemos por álbumes, por galería, por álbumes, ¿vale? ¿Veis? Tenemos, pues, tenías cosillas aquí apuntadas. Que, oye, que, pues, mira, pues, si me ofrece, me ofrece una posibilidad, oye, pues, a mí me encantan estos, estos chismitos, o este, mira, me encanta este, este dragoncillo, ¿vale? Pues, a ver, ¿cómo puedo hacer para bajarme esto? Y si esto me viene bien o no. Pues digo, vale, pero recordamos. ¿Qué tenemos que recordar con la imágenes? Que cumpla la licencia. Vamos a verla. Dice aquí, oye, que todos los rederechos reservados. Pues, esta, alguien se la ha pasado de cambiarlo. Esta no la puede utilizar. Porque alguien ha dicho, no, esta se nos ha olvidado quitarle los rederechos. Entonces, atención, me dice que no, que estén en ti, para que veas que no todo vale. Vamos a ver si no tenemos otras por ahí que nos digan, oye, pues, a ver, estos chicos, a ver, vamos a ver los chicos, hemos dicho, oye, algunos derechos reservados. Vamos a verlo, porque a lo mejor nos deja. Pero dice, CC by ISA 2.2, genial, coincide con la nuestra, da igual numerito, CC by ISA. Esta sí no la podemos hacer. O sea, el anterior que yo he utilizado, o a alguien se la ha pasado, no ponerla de manera para compartir, pero tiene todos los derechos reservados, así que no he podido. Pero bueno, como sabemos que en nuestra no nos va a pasar nada, pero sí es verdad que no la hemos licenciado igual que esta. Entonces, pues vale, esta me gusta. Vale, ¿qué hago ahora? Pues descargarla. ¿Cómo la descargo? Pues aquí a la derecha tenéis una especie de simbolito que indica descargar y nos pregunta en qué tamaño lo queremos. Como sabemos que tenemos que hacer con 560 por 315, pues una que se nos puede prestar, porque si era más pequeña, le doy a la de mediana, le doy aquí clic y veis aquí abajo a la izquierda la imagen se me está descargando. Para después tenerla en 560 por 315, pregunta, ¿qué herramienta podemos usar? ¿Respuesta? A lo mejor tenéis otra vosotros. ¿Alguna respuesta aparte de la que yo hemos mostrado? ¿De los dos enlaces? ¿No? Venga, un crédito más, quien lo diga. Bueno, pues que eso, que la imagen viene con estos píxeles, habría que cambiarlo, ese ancho y ese alto, habría que cambiarlo, ¿vale? Bueno, tenemos aquí también, para verlo por encima, otro incluso, Flickr de Zedek, también que hemos colaborado con ellos y ellos con nosotros, tenemos el banco de imágenes que hemos hecho, el gran labor que, de un poco de todo y sobre todo del compañero Javier, ¿vale? A la hora de etiquetar, no tenemos, oye, pues, no hace falta, oye, queremos buscar objetos, pues mira, hay objetos aquí, pues igual, atención, sabemos que tiene licencia, vamos a verlo, porque antes nos engañaba un poquillo, mira, estas imágenes están publicadas bajo una licencia, perdón, by SA, con lo cual, vale, no hay problemilla, como no hay problemilla, yo lo que, esta es la que me ha gustado y le doy el simbolito de descarga y automáticamente yo me la descargo, ¿vale? Veis siempre importante la licencia, ¿veis? Sellito, licencia, by SA, si no, no nos vale, no podemos poner una que ponga NC o ponga cualquier otra cosa, ¿vale? Otra que si te hallo, el que suelo utilizar también, porque bueno, a veces aquí hay muchos, muchas imágenes subidas o creadas también por nuestro compi Javier Pulido, gran, bueno, la verdad que el tío es increíble, haciendo diseño, haciendo dibujo y haciendo de todo, entre para nosotros y para todos vosotros, y a veces pues yo digo, mira, yo quiero algo más real, o quiero algo de fotografía en sí, y yo utilizo tío de esta web que es el Search Creative Commons o RG, ¿vale? Así, a simple vista, parece muy, muy feo, ¿qué hago Antonio aquí? Bueno, pues yo lo que hago, le voy a dar español para que se vea, aquí podemos buscar directamente, veis que puedo ver contenido y buscar, pero yo me voy un poquito más abajo, me voy a la izquierda aquí que pone ir al antiguo portal, y yo prefiero ir al antiguo portal, ¿por qué? Porque mira, porque queda así, a mí me parece esto como más aclaratorio, y me dice, ¿dónde quiero buscar? Me dice el tipo de, que con fines comerciales, y que podemos vender, comprar, podemos modificar, se ahorra todo, y quiero, yo suelo buscar, aunque lo puedo buscar en Google, ¿vale? También, aunque lo puedo hacer directamente, en Pixabay, ¿por qué? porque me da una versatilidad a la hora de buscar imágenes, que ahora veréis, me dejado que yo ponga ahora, por ejemplo, yo que sé, niñas, me he puesto niñones, o sea, que bueno, da igual, bueno, bueno, aquí nos aparece una fotografía, que también tenemos, repito, lo primero, siempre recordad, si cumplen nuestra licencia, imagina que yo quiero coger, pues mira, yo que soy de Sevilla, ¿vale? Vamos a darle esto, ¿vale? La plaza, plaza de España, preciosa, como que la haya, como cualquier otro sitio, y vamos a trabajar con la fotografía, hemos dicho licencia, a ver la licencia, 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 y me dice aquí, licencia de Pixabay, dice gratis para uso comercial, que no decía antes, y no se requiere atribución, es decir, si no se requiere atribución, ¿qué significa? Porque es una de dominio público, es una CC0 en todas reglas, ¿vale? Entonces, perfecto, yo me la voy a descargar, le doy aquí, a mi botoncito verde, que dice descargar gratis encima, no tengo que pagar nada, igual nos da una serie de, de formato, ¿ves? Cada uno ve, si yo pongo de 4.000 B, son 3 megas, entonces, ¿para qué día antes quiero yo la 3 megas? Si ya me han dicho que, que tengo ya acotado los megas del, del proyecto, pues voy a esta de 98K, porque para, para como se va a ver, no me necesito más, y después recuerdo que una vez que la utilice, la tengo que, adecuar, ¿ves? Ya está trabajando aquí, ya tengo la ciudad, la tengo que adecuar a mi 560 por 315, ¿vale? Pues vamos a hacer una cosa, voy al recurso, ahora, ¿cómo yo trabajo con esa, esa fotografía? ¿Vale? Entro aquí, hemos dicho, que Antonio, cuando va, va con su fotografía, pues como la tengo ya guardada, me voy a mi simple, ¿vale? Que le digo yo, mi simple, y digo, voy a seleccionar la imagen, la que yo he descargado, hace un momento, era la, esta ciudad tan preciosa, que yo quería subir, y quería redimensionarla, y aquí, le meto el 560 por 315, ¿vale? Y la redimensiono, redimensiono la imagen, ¿vale? Y ahora, a descargarla, ¿vale? Me parece que, más o menos, tiene la, que no ha distorsionado mucho, pues sí, además, una imagen, pues parece que esté un poco extensión, porque está hecha, si se lo hagan de fotografía, seguramente con un gran angular, veis que tiene muy abierta, ¿vale? Yo le digo que sí, le vamos a guardar, y veis, se guarda con 500, y entra por 315, pues ya la tengo aquí abajo, ¿vale? Me voy otra vez, a mi querido y amado, Excel Learning, hemos explicado aquí, decama la actividad, y ahora, vamos a instalar las siguientes actividades, según la imagen, me voy a la imagen, insertar imagen, voy a hacer clic en la imagen, ¡ay! le voy, esto es porque pasa, porque tengo activado, optimizar, yo no quiero optimizar, porque yo ya he hecho, lo que quería, voy a hacer así, que no, lo quito de aquí, me voy a la imagen, que la tenemos aquí, ya tenemos la imagen, descripción de la imagen, pues yo que sé, bueno, de Sevilla, imagen, Sevilla, este es el procedimiento normal, voy a poner aquí, aquí no se va a abrir ninguna, voy a poner imagen, ¿vale? para que alguien, que por ejemplo, solamente vaya a escuchar la palabra, pues sepa que cuando pase el nombre, hay una imagen de Sevilla por ahí, ¿vale? esto es información, y es un poco trabajando el tema de Lua, que yo hablo genialmente, nuestra compañera Marisa, en reconocimiento, lo importante, hemos dicho que tiene que tener, la foto tiene que ir con su reconocimiento, título de imagen, por favor, voy a poner Sevilla, por ejemplo, el que nos dé la gana, enlace, ¿qué enlace? pues nos vamos a la fotografía, que hemos visto ahora aquí, que estaba Antonio, ¿o qué está? aquí, en arquitectura, ¿cuál es el enlace a la fotografía esta? pues justamente el que aparece aquí arriba, yo lo voy a copiar, control C, que es control copy, me lo llevo aquí, y automáticamente lo pego con control V, origen del autor, ¿el autor lo tenemos también? pues claro, mira, lo tenemos, por eso he hablado ya antes de la mercedad, de esta página de Pixabay, aquí tenemos que se llama Alpzen, me da igual, yo clico sobre Alpzen, ¿vale? lo voy a copiar, Alpzen, control C, pues este es el autor, parece que se llama Alpzen, me da igual si Alpzen o no es Alpzen, pero es lo que pone ahí, voy a coger incluso, como tengo el enlace a donde tiene su trabajo, esta persona, yo me voy aquí, también le voy a ver, y después vamos a seleccionar una licencia que, como nos decía en Pixabay, nos dicen que es de dominio público, pues nada, si fuera de otra, pues de otra, tengo aquí dominio público, creativo en dominio público, le digo, aceptar, porque ya tengo todos los parámetros, en un puesto de los general, los títulos, reconocido todo, vale, vamos a darle a OK, a ver si es lo que quería, vamos a la imagen, la imagen está centrada, lo que no nos había centrado ha sido, pues el reconocimiento, lo vamos a centrar también para que quede bonito, le doy aquí a las cuatro aspas estas, para la pantalla completa, selecciono esto, y aquí arriba le doy a situar en el centro, y ya sí que tendríamos, esto es lo que tenemos que hacer con las fotografías que subamos, ¿de acuerdo? Fotografía y reconocimiento justo y bajo, nombre del autor, título de la obra y reconocimiento correspondiente, ¿hasta ahí duda? ¿No hay duda? Nada, nada, nada. Vale, vamos más rapidito. Tenemos la siguiente norma de estilo, bueno, norma de estilo que vamos a decir, justamente eso, ya comentó Marisa, cómo trabajamos, por ejemplo, con los REA, con un encabezamiento fácil, siempre es un lenguaje fácil y directo, no muy complicado, bueno, esto ha sacado un REA nuestro, de visitar museos, la estructura, pues ya también lo comentó, pero súper bien Marisa, que yo me he leído el vídeo con mis palomitas, ¿vale? Donde tengamos las partes de la, que sería, pues una introducción, cómo nos organizamos, pues un glosario, si os creéis oportuno, unas partes de SREA, unos recursos y actividades, y por último, no se nos olvide, muy importante, la guía didáctica. Aunque es un material, directamente va a las manos del alumnado, es importante que el profesorado pueda acceder a esta guía didáctica para ver cómo funciona, y tengan todos los recursos, pues, pues, al instante, ¿no? Contenidos originales, lo que vamos a trabajar, si tenemos que copiar, pues siempre licenciarlo, o sea, decidir dónde vienen, cómo no vienen, y los textos, pues también igual, sencillitos, claro, y en primera persona. Si hacemos clic sobre este SREA, pues igual, ¿veis? Explicación muy sencillita, un encabezado muy sencillito, de cara a un lado, utilizando la primera persona del primer lugar, revisaremos, crearemos, incluso negrita algunas cosas para resaltarla, pero todo muy sencillo, pensando que esto tiene que llegar a cuanto más alumnado mejor, de trabajar de cómo ponemos esa información, y cómo hacemos llegarla a nuestro alumnado, ¿vale? Seguimos, si no me paráis, seguimos así rápidamente, bueno, tenemos el tema del esclos del ratón, es importante, ¿vale? ¿Por qué? Imaginad, bueno, los suyos que no tengan que hacer demasiado scroll hacia abajo, porque si no, como que se pierde, ¿no? Mucha profundidad, ya sabes, ya que no sabes por dónde vamos, como si tenemos un rollo de papel higiénico, y ahí recordar hasta donde, no, entonces, lo suyo es que tengamos, pues eso, pues mira, yo aquí tengo, es un golpe de scroll, solamente, podríamos tener más, uno, dos, pero ya más de cuatro, no, que queréis meter más información, hay mucha, digamos, un truquillo, uno de los truquillos, por ejemplo, que yo tengo aquí, que podría tener hasta cuatro, que se le permitía, entre comillas, ese cuatro, pues yo lo que he metido aquí, un efecto, el efecto FX, que creo que ya lo conocéis, ¿veis? Entonces lo que hago es alargar esa información, en vez de hacia abajo, es hacia, hacia el lado, ¿veis? Con información, bastante información, pero en horizontal, ¿vale? Lo del efecto, ¿sabéis llegar al efecto FX? Pregunta, y sabéis hacerlo, todos los tipos de efectos que hay, ¿y cómo se hacen? Es si, es si Marisa, no tienen ninguna información por ahí, nada, ¿no? Aquí dicen que todo va perfecto. Vale, adaptarlo, Así que. Bueno, perdón, si no, si no, si no saben, si no saben, ¿para qué se lo voy a contar yo? Claro. Adaptar los recursos, pues mira, adaptar los de recursos, como decíamos, Marisa, os comento, pues en profundidad, el tema del DUA, el diseño universal para el aprendizaje, ¿vale? Y, bueno, cosas que, por ejemplo, yo he tenido en cuenta en este recurso que hice, pues cosas como, por ejemplo, el tema de audio, ¿vale? Es decir, yo lo tengo en inglés, me parecía interesante el hecho de que aparecía, solamente el texto, pero que aparecía en inglés también, pero también incluso pensando en alumnado, pues que no puedan ver, entonces, pues que puedan escuchar esa información. Y trabajé con una herramienta, que hay muchas de este tipo, ¿no? Que se llaman pasar texto a texto a voz. Yo trabajo mucho con esta, que es un texto de speech, aunque de vez en cuando, y lo que hago es montar aquí una información, simplemente es copiar. Yo pongo, por ejemplo, el megete que cogió el texto ese, ¿no? Pero voy a poner, escribir yo uno, hola, ¿no? Aquí abajo vienen unos parámetros, seleccionamos el idioma, que en este caso, pues el español, que nos lo permite, yo que lo lea Isabela, por ejemplo. incluso podemos elegir la velocidad, dependiendo del tipo de alumnado, o cómo parezca el texto, o a ver cómo lea Isabela. Si leo demasiado rápido, porque quizás con un medio, con un lento, nos vendría bien, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo en medio. ¿Qué hace el que hago ahora? Yo le digo que cree ese audio. Le digo recto. Se va a poner a crear ese audio. Aquí, en inglés, pone C bajar, ¿vale? Si no le dais siempre aquí arriba, para cambiar el idioma. Esto es publicidad, como todo lo que es la gente. ¿Veis? Pues Isabela lo lea muy bien. Yo creo que con ese hola, si veis que es demasiado rápido, le bajamos el parámetro. Que me parece que este audio me viene, es el que viene al pelo para mí, el recurso. Le doy a estos tres puntos, y le digo que lo descargue. ¿Vale? Y me lo descarga aquí abajo. Siempre en descarga, o donde lo tengáis vosotros, en vuestro ordenador. Yo me voy aquí, a mi Excel, ¿vale? Y le digo ahora, por ejemplo, voy a insertar ese audio. Vamos a ponerlo más limpio. Me voy a, justamente insertar ese audio. ¿Vale? Y aquí voy a obviar todo el parámetro. Le digo que la fuente, la fuente, ¿vale? Es este audio que yo, pues si lo queréis renombrar mejor, para no tengáis numerito, pues es audio de la actividad 1, o de la unidad 1, yo que sé, le creéis. Subimos ese audio, ya lo tenemos aquí. Y le digo, ok, le voy a decir ok. Bueno, veis que aparece aquí una cosa azul, que por arte de magia, espero que funcione. A ver si funciona, no ha funcionado. Yo le doy aquí, al clic, y nos dice, vale, que nos parece este muy feo. ¿Veis que es así como negro, azul? No os gusta, a lo mejor no os gusta. A mí no me gusta, a mí me gusta más que salga así en grisecito. Y entonces, yo lo que hago, para que esté en grisecito, pincho sobre el cacharrito, el widget, que se dice en los ingleses, y le quito la parte de arriba, que es el player de Javascript. ¿Eh? Lo señalo, lo dejo de señalar, le digo CD, lo guardo otra vez, y por arte de magia, lo convertimos en este. A mí me gusta más este, es como más, para mí más elegante, más claro, pero bueno, en gustos, los colores. ¿Vale? Pues así, ese, ya tendríamos aquí, pues, pues, lo que sería, pues bueno, llevar, llevar audio a nuestro, a nuestro rea, ya repito, en español, en francés, en inglés, lo que queráis. Me parece un elemento interesante para trabajar el dúo, ¿no? Más cosas que yo trabajé aquí, por ejemplo, pues mira, que hubieran palabras difíciles o complicadas, o incluso importantes dentro del texto, yo las trabajé por el hecho de que pudieran ser, oye, pues llega el chico y dice, pues no se va a ser lo que es performing, pues mira lo que hace, pues yo poniendo el ratón por aquí, ¿veis? Aparece la palabra que es un verbo, nos dice que es un verbo y significa llevar a cabo, entonces es una especie de glosario que yo le doy. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, vamos a verlo. Vamos al Excel Learning otra vez, para nuestro proyecto, la vamos a abrir aquí un poquillo, ¿vale? Poneo, le ponemos arriba y así nos quedamos. por sí. Bueno, pongo aquí, por ejemplo, la palabra hola. Bueno, voy a ponerlo en inglés para que veáis el efecto que yo he hecho. Yo he puesto una palabra en inglés, por ejemplo, la voy a, sale en inglés las cosas, la voy a seleccionar, perdón, la selecciono y esto lo voy a quitar. y aquí hay un simbolito que dice bocadillo o tooltip, pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer un bocadillo o tooltip. Una vez que se lo hemos seleccionado, hacemos clic en un bocadillo o tooltip, como es una especie de definición, aquí nos permite en el tipo, tenemos la definición, yo le doy la definición, ¿vale? Y le dice que ponga la definición, pues yo se la pongo, le digo que es hola, ¿vale? Porque me parece una palabra compleja. Le digo aceptar, pero hay otra cosita que es la apariencia que podemos cuidar también y que no aparezca en un color. O sea, yo a la mía veis que aparecía en verde, la podemos poner, por ejemplo, yo no sé, pues amarillo, dejado amarillo. Y yo la pongo en redondeado en sombra porque el redondeado me permite que la parte de arriba salga como la definición y la parte de abajo me aparece la, es como dividir un poco, ¿no? de vamos a hacer el efecto que hace, hemos puesto que es hola, de aquí no se diferencia, no lo he hecho, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Algo no he hecho bien? Ah, no, que tengo, ah, perdón, necesito tantas olas que he puesto. Veis, si yo paso el ratón por encima de apagar hello, me parece, veis, que sería hello y hola como definición. ¿Qué he hecho? Algo más ahí, pues lo que he hecho también es darle un color. ¿Por qué? Para decir que pasa ahí algo, ¿vale? Que pasa ahí algo, para diferenciar también de los enlaces que puedan ser azules o negros, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me ha parecido buena idea, pues ponerlo en verde, por ejemplo, ¿no? Bueno, y eso no tiene más, más, más ciencia ni más chicha que ir aquí, voy a, ¿dónde está la, aquí al color? Aquí lo empleamos, le voy al color y le digo que, por ejemplo, la ponga en verde para no confundirla, por ejemplo, con, bueno, para resaltarla por una parte y no la voy a poner en azul para que no se confunda con un hiperenlace, ¿vale? Veis, yo ahora voy hacia abajo y tengo, veis, el gelo en verde, ¿vale? Pues eso, creo que eso, un aporte que puede ser interesante. ¿Qué más que vaya con ese adaptar, dudas? Pues, por ejemplo, vamos a ver por aquí y tenemos cosas, por ejemplo, esto, ¿no? Si vamos a crear un porfolio y va a la voy a hacerlo, pero, 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 ¿cómo se hace? Dice Juan, yo quiero hacerlo, sí, sí, pero a lo mejor y manos a hacerlo. Pues entonces yo creo un documento para que el alumnado de una manera de suicidia pueda leer y llegar a hacer su porfolio, ¿vale? Es un documento que facilita el poder hacer eso, en este caso en inglés porque era un recurso en inglés. Entonces estamos facilitando cómo la información llega a nuestro alumnado. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, tenemos rúbrica, oye, ¿para qué la rúbrica? Pues, bueno, por una parte, para saber, para guiar nuestro alumnado en el proceso de creación y por otra parte, en el, bueno, en que sepa cómo se le va a evaluar y así muchas cosas. Por ejemplo, pues, haz más actividades, documentos varios, sí, todo lo que ayudemos a la, a la, a la información, a cómo damos esa información y cuánta información damos nos va a venir bien a, o le va a venir bien a nuestro alumnado, seguimos, bueno, en el tema, cuando estéis escribiendo, estéis con vuestro real, no toquéis nada, es decir, vamos a escribir y tal como salga, salió, el tamaño, el que aparece, que muchas veces, pero 14, pero 18, ninguno, todo por defecto, lo que aparezca por defecto, no toquéis, me lo voy a poner, la voy a poner en verde oscura, la voy a poner no sé cuánto, el tamaño se va a cambiar, el tipo de atrás, no cambies nada, por defecto, todo por defecto, ¿vale? A menos que queramos hacer algo muy concreto. Pero en principio, todo por defecto. He tenido real en mis manos, que es que no nos apetece que aparezca todo esto en rojo. Primero que en rojo, bueno, a ver, pues mira, sí, pero no tiene, ¿vale? Es decir, aquí vemos, por ejemplo, un recurso, donde bueno, tenemos algo en negrita, para que se vean cositas, tiene respetada alineación, por ejemplo, las listas aparecen correspondientes, ¿veis? Nada que sobresalga, nada que no haga, que se despiste, ¿sabes? O que incluso, no solamente despiste, sino que pongamos un tipo de letra, que sea, o que es chula, está así en tipo ninja, así tipo ninja, pero el chaval este no lo entiende, entonces, cuanto más fácil sea de entenderla, mejor, ¿vale? Entonces sí, que todo, casi todo lo que venga por defecto, es lo que quiere un poco decir, todo lo que aparece aquí, ¿vale? Este, el siguiente, bueno, el formato, bueno, esto también, hemos tirado de la rae, ¿vale? Es decir, si tenemos que meter, por ejemplo, pues obras de vídeo, libros, documentos y tal, bueno, pues ahí os damos unos parámetros, para que lo tengáis en cuenta, como base incursiva, en comillas, un texto plano, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues vais a la presentación, y la controláis con esto, ¿vale? Es una indicación general por tirar de algo en este contexto. La cita, también tenemos aquí cita, por ejemplo, yo no sé si tenéis que hacer algún tipo de citación de algo, pero se puede hacer, es muy fácil, ¿vale? Vamos aquí, si me ha dicho que quedamos, yo que sé, si estáis alguien, no sé, historia, queréis decir algo, o no sé, cualquier historia, tenemos aquí el citar de manera, tenéis estos dos parámetros, este aquí es cita con autoría, ¿vale? Yo copio la cita, por ejemplo, yo no sé, mañana me levantaré, mañana, mañana, me levantaré, de pie, yo no sé, ¿vale? Y esto lo dijo, si está en español, en español, de la autoría, pues, mi hermana, ¿vale? Y el idioma de autor, pues, en español, ¿vale? Digo aceptar, y mira qué chulo nos queda eso, ¿vale? Así que si tenéis por algo, algo que no es vuestro, sino que es de alguien, que pueda venir bien, porque, oye, porque a través de este mensaje, hago llegar alumnado, motivo alumnado, para que mañana, pues, luche y se levante y siga estudiando, y eso lo dijo mi hermana, que era, pues, el autor de esto, ¿vale? Entonces, también podemos utilizarlo, esto es bien como algo de, bueno, y aquí tenéis un ejercicio más para, o de cita electrónica, pero vamos, ya un poco ya, y meternos un poquito más en profundidad. Las listas, las listas, bueno, las listas que me habéis aparecido en el recurso de antes, que aparecen listas, pues, lo que serían, voy a ver aquí, listas, listas no, que sean, listas no enumeradas, digamos, Si te puedes hacer enumeradas, con poca profundidad, que no pongáis un punto, si vais a hacer una lista con un solo tema, pues, no es necesario poner la lista, los enlaces, pues, ya hemos visto aquí los enlaces que, es decir, cuando yo ponía aquí, os decía, el vídeo de las casas, pincha aquí para ver el vídeo, no, aquí es aquí, y después sale otro aquí, y en el siguiente sale aquí, y son muchos aquí, entonces, hay alumnos que, hay alguien que se dice, oye, no hay problema porque está aquí situado, pero hay gente que se puede perder siempre aquí, entonces, dar un nombre genérico a ese, a ese aquí, no le digáis aquí, el vídeo de las casas, pincha, el siguiente, vamos a ver el vídeo, no, las casas y sus, y sus problemas, y sobre eso hacéis el enlace, ¿vale? Y el enlace, pues, de esta manera, le voy a poner un enlace, como hemos hecho antes, a ver que lo, lo abra, eh, está, aquí, aquí, cuando hemos puesto el enlace, el vídeo de las casas, el enlace, hemos puesto las casas, dentro como tal, hemos puesto incluso lo de abrir de nueva ventana, para el tema de accesibilidad, y, y ya está, entonces, veis, está todo muy bien puentecito, aparte de los eventos que hace, entonces, eso es importante también, eh, y, las propiedades, las propiedades lo visteis vosotros, Etiquedad real, digo, por pararme aquí, os seguir, el tema de, vemos etiquetar los REA, os parece que vemos como etiquetar los REA, alguien me dice, hola, adiós, hola, sí, que sí, que sí, que nos veamos, ¿no? Sí. Vale, vale, perfecto, vale, bueno, tenemos unos, también, unas cosas fundamentales a la hora de etiquetar nuestro REA, que serían, pues, estas dos cosas de etiqueta que aparecen aquí, que son Innovate y Proyecto Crea, ¿vale? Aquí he puesto un enlace, a ti, a ti, a ti, que va directamente al libro de la guía, donde nos dice que es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bien explicado aquí, pero lo vamos a hacer rápidamente, para que lo veáis, veáis el proceso. Bueno, el primero, el primer proceso es, si estamos trabajando en Excelario, o en Excel línea, las propiedades, ¿qué tenemos que poner? Pues, nuestro título, la descripción, el autor, pues, Manolo Pérez para, por ejemplo, Manolo Pérez para, para un proyecto crea, proyecto crea, punto, Indobate, ¿vale? La licencia, pues, la que aparece, y el tipo de recurso, pues, podemos poner, por ejemplo, que sea para que no los pida, pues, un proyecto real, ¿vale? Y aquí le damos a guardar, ya tenemos guardado, eso básico, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito más allá en nuestro REA, que es, clicando aquí arriba, veis, ahí pone modo avanzado, en modo avanzado, vamos a dar, eso que yo que estaba hace un momento, que vamos a decir, los metadatos, que serían, es etiquetar ese REA, le voy a dar a metadatos, que es el siguiente, y dentro de metadatos, me voy a ir a long ex, que parece la long loe, el nuevo currículo, bueno, propiedades, metadatos, long ex, nos vamos a long ex, y vamos a hacer esas palabras claves, justo aquí abajo y pone palabra clave, opcional, nosotros vamos a etiquetarlo, hemos dicho que uno de los importantes, Innovate, sí o sí, Innovate, uy, Innovate tiene que aparecer, le damos al más, que aparece aquí al lado, y le vamos al segundo, que era, proyecto, crea, y también, que no os lo he dejado ver, pero que no, que otra manera de, o sea, más cosas, que sean ser más sociales, pues sería, que yo creo también importante, pues por ejemplo, es para, primero de la ESO, por ejemplo, que es para la asignatura de, de lengua, de lengua y literatura, y lo que se os pueda ocurrir, que va, que este, va sobre, yo que sé, me voy a dar sintaxis, sintaxis, yo que sé, no sé, por si, que me parece que ya lo tengo todo, me voy abajo, abajo, abajo del todo, y le doy a guardar, ya tengo etiquetado mi REA, es lo que sería, hemos puesto lo, lo principal, que es las propiedades, ve, en modo no avanzado, tendríamos las propiedades, completadas, en modo avanzado, vemos esos metadatos, vale, en la parte del LOE, para, para ver cómo etiquetamos nuestro REA, y ya que lo tenemos todo etiquetadito, le vamos a guardar y en el Escolarium, porque tenemos que volver, aquellos que trabajáis con Excel en línea, tenemos que también etiquetar en, una vez que llegue a Escolarium, bueno, me la he saltado aquí, yo voy aquí, vale, ¿cómo etiquetar esto? ya volvemos aquí, le damos al modo edición, modo edición, le doy a las propiedades, y aquí, pues nada, autor, Antonio Juegos de García, para proyecto CREA Innovate, vale, descripción, pues de que vaya el REA, tag semántica, pues nos han dicho, que no se nos olvide poner Innovate, al menos, Innovate, clic, y proyecto, proyecto CREA, y a partir de ahí, pues eso, eso, lengua, yo que sé, va sobre sintaxis, lo que vosotros creáis oportuno, comentaba el otro día, una compañía, oye, y si hacemos un REA, pues, por ejemplo, en el apartado de asignatura, vamos a poder solamente poner una, por ejemplo, si yo pongo lengua, lengua castellana, y me siento que es lengua castellana, la pongo, y quiero poner más, no es posible, pero si lo podemos por arriba, y al final es que estáis haciéndolo, también con ciencias sociales, CCSS, o poder, o lo hacemos con matemáticas, ¿vale? Es la única forma de que tenemos de poner esa ciencias, ¿qué curso? Pues ponemos para la ESO, ¿no? Hemos dicho para la ESO, primero de la ESO, pues primero de la ESO. ¿Qué más tenemos que completar aquí? Pues las competencias, ¿qué competencias? Pues con lengua, competencia lingüística, por ejemplo, pues yo que sé, aprender, aprender, así lo que queramos, y le damos, una vez que terminemos, le damos a OK, y ya tendríamos etiquetado de carrera, tanto en Excelarium, como en Escolarium, la gente que trabaja en Escolarium, pues solamente iría a la parte de, si es promovición, a la parte de Escolarium, y la gente que haga Excel Learning, o Excelarium, harían los dos. ¿Preguntas ahí? Nada, seguimos. Vale, pues visto para la sentencia ESO, estilo de recursos, aquí no voy a entrar, pues ya son los estilos que hay, ¿vale? No lo voy a recordar, cada uno tiene su estilo, estilo Escolarium pues tiene el suyo, y estilo Excelarium tiene el suyo. Viene ya definido, o sea, no tienes que molestar para nada, ¿vale? Y el checklist, ya lo habéis visto también con Marisa, no lo voy a ver, y aquí me voy a quedar, ¿vale? Yo creo que sí, Antonio, vale. Bueno, pues bien, reducido, pregunta aquí, y a partir de ahí ya me voy a lo siguiente. Dos cositas aquí en primera pantalla, todavía no me he ido de la primera, es que el rollo estoy contando solamente en la primera pantalla, ¿vale? Bueno, uno, una cosita, os he dejado aquí el documento de reunión inicial, de reunión inicial, perdón, que no se ha visto mucho por ahí, ¿por qué lo traigo a colección? Porque tiene mucha información, y por si se nos va algo, creo que aquí está un porcentaje muy alto de las cosas que podéis tener en cuenta, voy a clicar sobre él, cosas a tener en cuenta, pues tenéis información, materiales, tenéis la guía de creación, tenéis aquí el guión para los artículos, es decir, vosotros cuando terminéis, pues ya sabéis, si habéis experimentado esto, a la hora de, una vez que terminemos nuestro REA, tenemos que también hacer un artículo que tenemos que entregar, ¿vale? Y aquí tenemos el guión, por si alguien oí, ¿dónde estaba el guión? En este documento de reunión inicial con Antonio, está, ¿vale? Vale, galería de imágenes, banco de rúbrica, y tal, tenemos la fecha incluso, porque alguien se la oía también, entonces es un documento que resuelve prácticamente todo lo que estáis viendo con todos nosotros, fecha a tener en cuenta, ¿vale? ¿Cuándo entregarla? Incluso los colaboradores, en este caso estamos los tutores solamente de Marisa, Javier y yo, ¿vale? Ya pasaron otra lista de ellos, el mío es Blinker Learning, que nos educaréis, ¿vale? La lista de Cotejo, el tema de redes sociales, dar caña con las redes sociales, es decir, dar caña en el sentido de cualquier cosa que os parezca interesante de publicar, antes de incluso de estar terminado el REA, es decir, oye, pues estamos haciendo una actividad que nos parece chulísima, pues, difundirla, es decir, dissemination, difundirla, tanto en redes sociales, en Telegram, como en Twitter, como en, incluso en Facebook, que tenemos una para ello, difundir, ¿vale? Porque eso nos va a dar mucha más amplitud, vamos a llevar los recursos a mucho, aunque no esté terminado, es decir, oye, esta actividad, yo creo que merece la pena, porque vamos a poner la boca, la miel, la boca a la gente que está haciendo esto. Recordadores generales, un poco lo que he contado ya a vosotros, ¿vale? Y los estilos, tenéis otra cosita que son los documentos y rúbricas, que os pueden venir bien, porque si es donde está eso, aquí tenéis ejemplos, tenéis plantilla de documentos, sabéis que cuando hagáis, es interesante que apoyar, digamos, vuestras redes con documentación, es decir, aunque esté ahí todo, pero habrá alumnado que diga, oye, yo prefiero leerlo, con lo cual se lo puede descargar, se puede fotocopiar, que no sea todo online, ¿vale? Hay gente que lo ve todo muy bien online, hay gente que no, entonces el propio o el propio niño se puede descargar esos documentos, entonces trabajar con documentos y rúbricas. Hay una herramienta de logos para, porque como sabéis, esos documentos llevan sus logos, que son los de la junta, y le crea, para tener una cosa así un poco, pues, que demos uniformidad a lo que estamos haciendo. Tenemos también unos criterios de, de etiquetar, que ya el curso pasado empezamos con ello, aquí tenéis los criterios, por si alguien no se acuerda, ¿vale? Clica sobre aquí, y aquí os explicamos cuáles son los criterios para etiquetar los documentos y las rúbricas, ¿correcto? Aquí hay docente, eso y poco más. ¿Vale? Así que este documento, yo creo que tenerlo ahí a mano, si alguien se lo quiere descargar, desde aquí archivo, descargar en modo que queráis, PDF y genial, ¿vale? Y hasta ahí, hasta aquí, que hemos hecho, digamos un recorrido rápido, porque me parecía interesante recordar las cosas. Hasta aquí nada más, y ya entramos en, en ver un poco de esa herramienta, por si alguien, me paro y me voy. ¿Voy muy rápido? No, en principio bien. No, no, es que quiero contar cosas, y a lo mejor digo, no se me escapeo. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Vale, me preguntamos entonces, una cosilla que nos comentaron, mira, estamos también atentos a que, bueno, como vosotros estáis trabajando con ese línea, con el escolario, pues bueno, una de las cosas que nos parece interesante es que vosotros, que lleváis más tiempo ya con todo esto, pues nos podáis pasar, pues yo qué sé, indicaciones sobre hoy, y si estuviera esto de esta manera, y si podríamos mejorar esto de otra, entonces si tenéis ideas, es decir, por ejemplo, hace poco un compañero comentó, oye, tenéis estas plantillas, pero oye, macho, aquí tenemos alumnado de primaria, de infantil, de secundaria, y esta que nos habéis mostrado, por ejemplo, que aparece en Excelario, es la única que aparece, ¿no? Entonces, y si podríamos tener plantillas para las diferentes etapas, oye, pues sugerencias, esas sugerencias o ideas, comentándonos. ¿Dónde las comentamos? Pues aquí tenéis, en esta diapositiva, tenéis el contacto, aquí tenéis el contacto de Excel Learning, o Excelario, que sería el copy nuevo que tenemos este año, informático, que es pablamaya.educares.es, ¿vale? Y le mandáis un mail, cogeis aquí, o copiáis, o directamente, y le decís, oye, Pablo, ¿sería posible poner, en vez de ver en cuatro colores esto? Pues mira, pues esto es interesante pensarlo. Y el contacto para Escolarium, pues el contacto de coordinación.escolarium.educares.es. Entonces, si tenéis sugerencias o ideas nuevas, para tanto para una herramienta autora, para la otra, aquí tenéis los contactos para hacerlo. Bienvenidos, van a ser, porque lo que vamos a hacer es mejorar. ¿Vale? Siguiente. Bueno, en la siguiente, vamos a entrar en las herramientas externas. ¿Vale? ¿Qué sube esa herramienta externa? Pues ya os he enseñado una, por ejemplo, como la de, la de, tendríamos aquí para hacer, por ejemplo, pues esto es una herramienta, que tenemos internet, de manera gratuita, que podemos utilizar, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Voy a guinar esto. Exactamente. ¿Vale? Son herramientas que nos aportan, bueno, bastante versatilidad a la hora de nuestra, a nuestros, a la hora de, digamos, potenciar nuestros REA. Ya os he dicho que Manolo Armada, la verdad, que está trabajando muy duro fuerte con el tema de los e-devices, de sobrejuegos, de vídeo, de OCA, bastante. Yo creo que se va a convertir una herramienta muy potente, que no hará falta ir fuera para encontrar muchas ideas nuevas. Yo os aporto en esta, en esta, en esta, en esta, en esta diapositiva. ¿Vale? Me pone info, incluso aquí. Pero, si os acordáis de esta, de esta, este site, era un site que hablaba de la, cuando dimos las píldoras sobre herramientas, pues para la aula. Y creo que hay mucha información por si hay algún, alguno o alguna, que, bueno, que es más freaky o le gusta hacer ver cosas o simplemente por interés de, aquí un montón de herramientas relacionadas con, eh, herramientas web 2.0. Entonces, pues si sois, ois herramientas por la destreza, escrita, oral, tal, 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 si queréis echarle un vistazo, aquí la tenéis, no vamos a entrar en profundidad, simplemente por comentar, la tenéis aquí, para que, y nosotros nos vamos a ir directamente a las tres que os hemos dicho. La primera que hablamos, decimos, ¿conocéis Genially? ¿La utilizáis, habéis trabajado con ella en vuestro recurso? La respuesta es sí, no, 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 a media, nunca. Sí. ¿Todos? ¿Todos? Sí. Todos habéis trabajado en Genially. Entonces, bueno, yo voy a aportar algunas cositas nuevas, poco más, ¿vale? Entonces, no voy a explicar nada cómo funciona Genially, simplemente vamos a echar un poquito a Genially, centramos aquí, nos registramos, ya estáis registrados, ahí, como sabéis, hay planes, ¿vale? Vosotros decidís que planes, nosotros tenemos un plan, yo, personalmente, pues, tengo el que no es de pago, entonces, el más baratino, para mí el más baratino, ¿vale? Me dice que me pasa premium, pero bueno, es verdad que el premium, pues, te da otra versatilidad, te da más, pues, más plantillas, veis que, nos aparecen estos planes, no tenemos carpetas, pero bueno, con lo mínimo, con lo gratuitos, nos viene genial, como ya seguramente vosotros lo entendéis, y nos permite crear 20.000 cosas, tenemos que para crear un Genially, tenemos 20.000 cosas, ¿vale? Y me imagino que, el manejo lo controláis, ¿no? Que parece que, parece que es muy, a priori lo básico es muy fácil, pero hay mucho enreo, entre ese mucho enreo, entre ese mucho enreo, os he dejado aquí, por si alguien no, os he dejado un tutorial, por ejemplo, este tutorial está, basado en un Genially, ¿vale? Por si alguien, vale, yo lo controlo, pero me gustaría aprender un poquito, bueno, pues mira, yo he puesto aquí, pues un poco más sobre el registro, el crear un Genially, elementos, interfaz, cómo compartir, cómo publicar, ¿vale? ¿Sabéis, por ejemplo, que se puede tener un perfil social en Genially? ¿Sabéis eso o no? Yo no. ¿No? ¿Sabéis cómo va eso o no? Vale, pues me explico un par de cosas, porque viene bien para el tema, incluso de, por ejemplo, si yo creo un Genially, tendría que crear un Genially, les digo que, bueno, imaginaos que vamos a hacer una infografía, una infografía, y bueno, para no tratar mucho, yo quiero que sea, por ejemplo, esta de, la que está malísima aquí, la de la tabla de práctica, ¿vale? que la podemos visualizar, ¿vale? Yo quiero utilizar esa, la utilizamos, ¿vale? Nos dan plantillas, con lo cual esto es genial, porque nos quita de mucho trabajo, ¿vale? Porque es que con esto podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Una vez que tengamos ya lo que nos dé la gana, ¿vale? Que aquí tenéis las páginas, tenemos fondos, podemos insertar audio incluso, si no, igual, por el tema del dúo, podemos insertar audio, ¿vale? URL donde esté un audio correspondiente, ¿vale? Podemos tener ya unos bloques concretos, que podemos añadir y quitar, unos elementos interactivos, unos recursos, unas imágenes, y un texto, ¿vale? Todo genial. Vale, ¿que te hemos preparado ya la tabla de periódica? Pues le digo, tabla de periódica, prueba. ¿Vale? Y para que, digamos, esto se haga público, le decimos, listo, que también lo sabéis ya. Y aquí, cuando le damos a listo, nos pide, nos dice unas cuantas cosas. Uno, público. Como trabajamos con REA, para recursos educativos abiertos, impepinable que esté en público, no que no sea privado, pero además para eso, el caso mío yo no lo podría hacer, ¿vale? Otro ejemplo interesante, para que todavía sea más abierto todavía, y que la gente pueda utilizar nuestro GNAD, fijaros hasta dónde voy, pues que podamos hacer que este GNAD sea reutilizable, es decir, que otro compañero, si yo hago esto, clic, puede coger ese GNAD, y hasta los que me han venido, el GNAD que me ha hecho Juan, porque ahora yo con esto, solamente lo que tengo que hacer es cuatro cositas, ¿vale? Y otra cosa que tengo aquí, es la de mostrar mi perfil social, ¿vale? Que es lo que decía antes, bueno, son dos cosas, una es la que comentaba, esta es la perfección, y otra es la que dice, le digo listo, ¿vale? Ya voy a descargar, hacerlo bien. Ya esto lo podemos compartir, ¿eh? Ya podemos compartirlo, ¿vale? Mediante mi selección, obviamente insertar, una cosita, si queremos insertar lo que es una posibilidad, ¿vale? Lo que hacemos es copiar esto, ¿verdad? O copio esto, me voy a mi, voy a ir otra vez, vamos a quitar otra de aquí, le pongo ahí a Alexe, me vamos ahí aquí, y vamos a, bueno, vamos a abrir el texto y ya está. Y yo voy a pegarlo, ¿sabéis pegarlo? No, pegarlo él, me voy a, bueno, voy a morir esto, vamos aquí, que tenemos aquí el pegar formato en HTML, que es lo que se llama uniframe, uniframe, y yo copio y lo pego, es lo que ponía ahí, yo no he hecho nada, absolutamente nada, he pegado, y aquí tengo una cosita que podéis tocar vosotros, que es la anchura y la altura, ¿vale? Os estamos comentando que trabajáis, si no recuerdo mal, creo que me corriga mi compañero, lo tengo por ahí amuntado, trabajamos un 720 por 480, en vez de que se data tan, en vez de a 1200, por ejemplo, vais a verlo como funciona en 1200, digo, aceptar, veis que, si yo le doy a utilidades a visualización previa, eso se hace, pues se hace como un, aparentemente muy grande, ¿no? Entonces, para bajar ese formato, ¿qué es ahí donde viene? Está Antonio aquí, Antonio aquí. A ver si me lo coge, por estar tan grande, ¿eh? Es que esto, como ves, es un botón que se esconde, no se esconde, bueno, no pasa nada, como no le veo el botón, no voy a estar aquí un año para que me dé el botón, ah, bueno, pues si estoy trabajando, qué tonto, si lo que estoy trabajando con la visualización, perdonadme, es que está la hora y la tabarra que llevo aquí, bueno, eh, vemos aquí, le damos click aquí, hemos dicho que este Genially, pues como que demasiado, ¿no? Voy a pegarlo, voy a quitarlo, pero voy a quitarlo antes para que veáis lo que hago con esto, Antonio, quitarlo, suprimir, me deja, bueno, o hago un poco otro para que veáis, si es que me deja, claro, bueno, voy a hacerlo debajo, aquí, a ver, bueno, voy a cerrar este y ya está, ya está, vamos a ver esto para que lo veáis, más limpio, voy aquí, tengo esos cambios, lo que decía, para cambiar, lo podemos hacer a mano, me da un poco cutre, pero bueno, viene bien 720, le voy a cambiar, le voy a poner 720, anotar eso por ahí, lo tenéis por ahí, ahora lo voy a enseñar, por 480, vale, y así cambiamos un poquito, no se va, de madre sobre todo para dispositivos más pequeños, tipo tablet, tipo, vale, y ahora pues, lo que no se aprecia la diferencia, en los estilos, en la, digamos, cuando hablamos de, de visualización responsiva, como el tema de los vídeos, aquí aparece igual, pero realmente el tamaño, pues cuando yo voy a una, a un móvil tal, pues vamos a tener menos dificultad en verlo, vale, entonces, eso lo podéis trabajar por un lado, más cositas por ahí, bueno, podemos también tener colaboradores, vale, podemos hacer que esté, que esté, llena el hilo, trabaje otro compañero, pues se lo voy a pasar a mi, a mi compañera Marisa, marisa, arroba, educares.es, vale, ¿qué pasa? que podemos, sí, lo podemos, lo puede trabajar, pero no podemos trabajarlo toda la vez, porque, lo que pasa es que nos echa uno, a uno detrás del otro, o sea, sí podemos trabajarlo, pero no coincide en el tiempo, porque hay un momento que hace, pum, y dice, os echamos, para eso tenemos que tener otro plan, que no lo tenemos, ¿no? Seguimos aquí con el público, privado borrador, vale, os iba a contar, estos redes sociales, no, no, a ver, os iba a comentar, antes que se me olvide, os iba a comentar, lo que iba a decir, os he contado otra cosa, vamos a ver, vamos a crear, para que lo veáis, uno, que se ha llamado este, vale, hemos dicho que sí, usamos plantillas, que es lo que os comenté, al final, me he ido del coro al caño, bueno, le decimos que sí, que el general está a dos, que está listo, y lo que decía, mostrar el perfil social, que está en beta, pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer este perfil social? Lo que no va a hacer, lo que no va a hacer, a mí no me lo permite, yo ahora, ¿por qué no? No lo he publicado, no lo he publicado, perdón, publicólo, listo, primero, me deja publicando, aquí, y ahora, ¿por qué no me deja, Antonio? Porque lo tengo ya, ahora me he despistado, ¿bien? O iba con una cosa, y ahora, me he despistado yo, vamos a ver, alguna cosita, a ver si lo puedo contar, esperadme, verán, me guío, va a ser tremendo, aquí, perdón, aquí, a ver, configuración de mi cuenta, ¿vale? aquí tengo mi carita, o lo que haya puesto, tengo la posibilidad de activar mi perfil social, ¿vale? ¿Qué es lo que hace eso? Es crear una especie de perfil social para ver todos los trabajos que tengo, ¿vale? Yo le digo, por ejemplo, que está aquí ok, e incluso puedo decidir qué mostrar, ¿vale? Aparece como un arroba, yo le, esto ya le he puesto un nombre, le puse arroba a Juan Delgado, la primera vez que sale, podéis poner lo que queráis vosotros, ¿vale? Esto de arroba lo ponen ellos, y tú le pones lo que sea, Marisa, Gil, lo que sea, entonces, y decidimos qué mostrar, en serio, ponlo aquí, digo, oye, de los tres públicos tengo, quiero que aparezca estos dos, o quiero que aparezca solamente uno, yo decido lo que mostrar, es una especie de red social dentro de ese cuello, ¿vale? Y aquí tendríamos un poco esa red social, que podamos poner información, el nombre, sobre mí, si soy profe, si no lo soy, ¿vale? Y aquí, pinchando yo en perfil, esto es lo que mostramos, es decir, nosotros cogemos esto, yo copio esto, y lo pego en algún sitio, oye, me he ido, me he ido ahí rápido, yo cojo eso, lo pego en alguna red social, algún sitio, se lo paso a alguien, y puede ver sobre mí, ¿vale? Ese es el perfil social dentro de Gendary, ¿vale? ¿Ok? Entonces, repito, una vez que lo creamos, hay la posibilidad de, tenerlo activado, o desactivarlo, si lo activo, por la primera vez, me van a pedir un perfil, el usuario, que se llame acá, incluso podemos decidir, lo que hemos traído, se ha hecho siete reas, siete general, siete reas, podemos poner información, y lo que queráis, ¿vale? Más cositas, bueno, tenéis aquí video tutorial también, y os he puesto aquí, si alguien quiere profundizar, mucho más en Gendary, pues, nos he puesto aquí dos, que son gente, son diablo friki, trabajando con esto, para ver, añadir extensiones de audio, extensiones de cuánto, por ejemplo, el primero es este, que me dicen Villamates, y entonces tienen muchos tutoriales, sobre cosas que a lo mejor, y si, oye, ¿cómo podría yo poner una ruleta? ¿Cómo podría poner yo, pues, yo que sé, un rascad, ¿cómo podría poner un insertado, un pdf? ¿Cómo podría poner? Pues aquí te lo explican paso a paso, cómo hacerlo, ¿vale? Son muchos tutoriales, para ver cómo hacer esas cosas, que a lo mejor, ya os digo, es profundizar la herramienta, que es, va un poco más, o de friki, como queréis llamarla, y esta otra que tenéis aquí, pues esta también, que es de sandbox, son gente que se dedican a, a trabajar con extensiones, y a decir, oye, pues queríamos hacer esto, pues se pone, el personal se pone, al final consigue, que pongamos un juego de arrastrado, un poco no sé cuánto, pero repito, no es para que lo hagáis ya mañana, pero si queréis, oye, pues ahí tenéis información al respecto, ¿vale? Pues si queréis profundizar, es lo que es la herramienta, repito, no voy a hacer aquí nada por el estilo, pues ya la sabéis manejar, según me habéis contado, ¿vale? Y todo mi red social. El siguiente, el siguiente es, bueno, el siguiente, aquí simplemente son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un material expositivo, por ejemplo, de Marisa, aquí tenéis, chungián, y muy chulo, pues un material de la clase, para dar una clase, tenemos, por ejemplo, que ponemos, infografía, por ejemplo, aquí tenemos una infografía hecha para, la creación de recursos educativos abiertos, que nos cuenta un poco, como a esto, que son los recursos del programa en sí, pa, 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 pues hicimos una infografía, que tal lo he podido encargar, ¿vale? Dependiendo del tiempo leado, y aquí os explico un poco, que son eso, que es eso del programa real, ¿vale? Pues ya hemos hecho una infografía, tenemos una guía didáctica, ¿vale? O sea, podemos hacer, podemos escribirla con la propiedad de que haga, pero yo aquí, por ejemplo, en este recurso, hice mi guía didáctica aquí, mira que sencillita, cogí un, también ahí, cogí esto, mi guía didáctica, y dándole al botoncito, pues explico que es una introducción, de qué va el tema este, pues unos contenidos, de qué igual son los contenidos, la documentación incluso que va, pues estos son los documentos que yo aporto, las rúbricas, ¿veis? O sea, la guía de TED se puede hacer como un legal, y me pareció interesante hacerla con un, con un JLI, por ejemplo. ¿Qué más cosas puedo ver? Pues, por ejemplo, voy a insertar vídeo, ya habéis visto, aquí hay un vídeo sobre vídeo, ¿vale? Los cazadores de tumba, de nuestro gran amigo Alfonso, que es un gran vuelo con nosotros, ¿vale? Es una intro chula, que trabaja el tema de la motivación de la jornada, para, para que se enganche un poco a esto. Juegos también, por ejemplo, que nuestra compañera Paca González, por ejemplo, pues aquí tiene un gene, donde ha, donde ha metido, por ejemplo, el juego, por ejemplo, por ejemplo, este de, está hecho con, con el learning app, lo veremos ahí rápidamente también, es para, simplemente para saber, no estoy profundizando, porque no se está de profundidad, sino comentaros un poquito, de cara a, a aumentar un poquito, y a darle color, un poquito más de color a vuestro rea, ¿vale? Tenemos, pues un escape link, un break out of the, por ejemplo, aquí tenéis, pues, por ejemplo, uno que hice yo en inglés, sobre el tema de las olimpiadas, el tema del deporte, ¿vale? Ahí montamos todo, con, con los QR, que los chavales tienen que ver, ver un vídeo, ¿sí? ¿Qué le puedo hacer de todo? Gamificación, por ejemplo, también le digo gamificación, no tenemos esto por reto, por visiones, por ejemplo, también Alfonso, ¿vale? Pues, es que podemos hacer de todo, ¿vale? Hay muchas cosas, son, son muchos enredos, pero para dominar esto, es que ya hay, aparentemente, aparentemente parece muy sencillito, pero tiene mucha enjundia, ¿no? Como dirían, dirían algunos, ¿no? Pues un poco, bueno, atención con esa enjundia, pero bueno, tenéis cosillas y cualquier cosa que, pues preguntar, si no, por lo que sea, no, pues preguntar, ¿vale? Después el siguiente, vamos a ver, es Canva, ¿utilizáis Canva o habéis utilizado Canva para hacer algo en vuestro recurso? Respuesta sí, no a medias, de ninguna manera, es por ir más allá o menos allá. ¿Te dicen algo a ti, Marisa? Pues aquí hay diversidad, hay gente que sí. entre esa diversidad, hago un recorrido, pero Canva es otra herramienta para crear diseño, ¿no? En ese sentido, sobre todo diseño que ya permite tema de vídeo y podemos descargar cosas en PDF, en PNG, JPG, incluso en vídeo, ¿no? Opciones que tenemos para ir a esa herramienta, que ya vosotros, yo, repito, yo os la voy a contar, pero no voy a profundizar de ver si algo. Tenemos la opción del Canva gratuito, normal y corriente, que es una de las opciones que yo tengo aquí, pero existe una opción gratuita para profesores y uno nuestro, ¿vale? Que es interesante porque tenéis acceso a todo el tema premium. Entonces, os he dado este enlace donde nos explica cómo conseguir ese Canva gratuito, ¿vale? Esa cuenta gratuita, ¿vale? Simplemente, la idea es que la pidáis por aquí, ¿vale? Dirigir a la página web de Canva de Educación y dar un correo educativo como puede ser el de Educarex. Si cuela por ahí bien y si no, y después llegarán a vuestro correo diciendo, oye, pues sí, ¿tenéis una cuenta para profe de edad? Que no, pues a lo mejor os dicen, es que no saben si usted, pues a lo mejor os van a pedir algunas cositas más, como puede ser algún certificado que sea docente, yo que sé, pues un escrito del director que ponga no sé qué, no sé cuánto. Pero en principio, con la cuenta Educarex, yo creo que os puede dar para tener ese gratuito, ese Canva gratuito para profe, que con eso tendremos la opción de tener todo el material que nos produce Canva. Y Canva, pues bueno, yo voy a poner aquí Canva, ¿vale? Os he puesto aquí un manual, como veis, os he puesto aquí un tutorial. Ah, si os he volvido a deciros antes, esto, ¿no? que tenéis en redes sociales, tenéis en Telegram, pues para uniros a él y que apoyen desde ahí, oye, pues no sé cómo hacer esto, pues hay un Canva, o sea, un Canva, un grupo de Telegram que trabaja en los Canva, igual que hay un grupo de Canva, o sea, un grupo de Canva, ya estoy, ya estoy, ya que no puedo. Hay un grupo de Telegram para Genely, ¿no? Además, muy fluido, donde la gente trabaja y aporta muchas ideas, ¿vale? Entonces, esto de los grupos es interesante, ¿vale? Como decía, pues yo dentro de mi Canva tengo una, este sería un poco lo que os muestra, pues aparecen, pues inicios, todos los diseños que ya hemos hecho, los compartidos, las carpetas, entonces, me dice que lo más fácil, ¿creo un diseño? Para hacerlo muy rápido, pues mira, ¿qué me permite hacer? Pues un vídeo, una presentación, un documento, hay muchísimas cosas, yo le doy directamente, si le doy directamente aquí, a crear un diseño, yo puedo decir lo que quiero hacer, por ejemplo, inmediatamente que lo que voy a hacer es una presentación, ¿vale? Ahora se me abre una nueva pestaña y ya empezamos a trabajar. Por eso, vosotros podéis tirar de elementos que ya aquí aparecen, elementos, yo que por ejemplo, esta es una versión que no es pro, entonces lo que sea pro no lo podéis utilizar, ¿por qué? porque me voy a decir que vale dinero o que me va a aparecer en marcas de agua, si la hacéis vosotros la de maestra y profesores, pues a lo mejor eso lo va a venir ingeniero, pues yo puedo buscar elementos, haciendo un clic aquí ya tengo el elemento, ¿vale? O sea, con lo que tengo aquí ya puedo trabajar y hacer, por ejemplo, y voy a trabajar sobre la cola, lo prejuicial que es la cola para los niños, para los dientes y para la cara y el tema de la higiene y la salud y monto algo aquí. Le puedo poner texto, añadir texto, pues hay mucho texto por aquí que voy a hacer, además de mucho, también aquí tenemos, si yo pongo aquí por ejemplo este, le doy aquí, ya la he puesto de manera de veces, ¿veis? Si no, le damos al suprimir y lo quito, ¿vale? Y esto lo quito también. Vale, yo cojo el texto, que no me gusta este texto, ¿cómo queda? ¿Veis aquí arriba? Pues le puedo cambiar incluso, pues no, yo creo que mejor sea que en quicksack, mejor que más chulo, puede añadir texto, puede añadir estilos porque sea de una manera o de otra, ¿veis? Puede añadir vídeos incluso, puede añadir fondos, ¿vale? Le voy a poner un fondo, por ejemplo, ¿ve? Pongo el fondo, mira, me queda otra buena, uy, qué chulo me ha quedado, es decir, enredar, enredar porque podría hacer aquí muchísimas virguerías. Cuando yo tengo lo que quiero, pues ya lo que tengo que hacer, bueno, le puedo poner un título, por ejemplo, pues le voy a poner cola, le voy a poner cola y lo podemos hacer descargar, oye, ya está preparado esto, pues le voy a descargar, descargar, ¿cómo lo puedo descargar? Pues en diferentes opciones, si es una foto, en PNG, esta es la de más alta calidad, no lo utiliza en esta, utiliza por ejemplo JPG, si es un PDF, es un PDF y ya está, entonces yo le voy, por ejemplo JPG, y le digo, oye, pues descárgamelo aquí, incluso puedo tener el tamaño, bajar el tamaño, lo que pasa es que al ser algo premium, creo que he buscado algo premium, pues me va a decir que no hay un título, yo me descargo y fuera, descargo, ¿vale? Se me está en proceso, y se me descarga y aparece aquí, ya tengo el cartel que yo quería hacer, que atención después, atención con estos carteles, y dice, oye, ¿qué tamaño me da? Pues recordadlo, mirad si usted nos da el tamaño de 560 x 315, y si no, pues nosotros. Entonces esto es un, digamos, una herramienta que nos permite hacer, pues cositas muy chulas para nuestro, en vez de poner con palabras, pues en vez de, meto un cartel, y meto un cartel donde pongo fotografía de adornado, o puedo poner una foto que hice de una célula, o puedo no sé cuánto, y hago una composición. Repito, podemos hacer fotos, vídeos, presentaciones, lo que nos dé la gana con esta herramienta. ¿Vale? No la conocíais, entonces algunos me dicen, ¿no? Entonces yo te digo, si vais a probar por primera vez, en vez de hacerla por un Canva, Canva normal, gratuito, venidnos aquí, a la presentación, y trabajar, o que, o que pinchar aquí, si queréis, en la presentación, o que, si la tiene pinchada, Marisa, que pinche sobre aquí, os copie, os copie el, os copie esto, la URL, y os la pegue ahí para que la trabajéis vosotros. ¿Vale? Tenemos tutorial, y no invito el tutorial. Entonces, repito, me parece una herramienta muy interesante, de cara, pues, a crear infografía, póster, de todo tipo. Es verdad que, que generally la hace también, pero esto es como más, más, bueno, más directa a lo que es la creación, de diseño gráfico, ¿no? De carteles, de póster, un poco así, ¿no? Y es muy sencilla y muy intuitiva. ¿Vale? Vé, un poquito. Creo que me veis poco ya, voy a encender la luz de la aplicación. Ahora me voy a empezar un poquito. Voy a hacer este parón, y sea un poquito de... Estoy como si fuera en casa con vosotros, así que, perdonadme que haya, me haya puesto la luz, y me haya puesto, bajado la persiana, ¿vale? El siguiente, pues tenemos aquí, bueno, ejemplo, que tenéis en los REAC, por ejemplo, citas, por ejemplo, no me he ido a los REAC, sino como compañeras han trabajado aquí, por ejemplo, esto es una cita, que quería poner la compañera, tengo por aquí chapita, por ejemplo, yo hice ahí unos jueguecitos ahí, sobre el tema del bullying, pues bueno, creé unas chapitas. Estas son imágenes que yo puedo coger de un sitio, siempre con el, que sea, va ISA, cumpliendo la normativa, me la traigo aquí, como yo la puedo retocar y modificar, pues cumple la normativa, con lo cual la puedo añadir aquí, y bajarme la chapita esta, ¿vale? Contenidos de libro, por ejemplo, pues esto es un libro sobre el bullying, que va a hacer con la chapita delante, y bueno, pues hice una portada, bueno, pues mira que bien, ¿vale? Tenemos un certificado, podemos hacer diploma certificado, mira esto que chulo, que hizo Paca, de poeta, dos no sé cuántos, que son interesantes, ¿ve? Estamos acercando al chaval, le damos un, hace un reto, una misión, y lo reconocemos con un, y a los chavales a esto les gusta, ¿no? Entonces, pues nos lo podemos hacer aquí, con Canva, está todo muy, presentaciones, pues aparte, también yo tengo aquí, por ejemplo, iba a comprar, pues una serie de elementos, a nivel de, de, de historia, pues bueno, se puede hacer, veis, hemos hecho tarjeta, pero se puede hacer también una presentación, mira, veis, crean páginas, y tenemos esto, ¿ve? Vale, o sea, que no solamente una tarjeta, podemos hacer una presentación perfecta, he dicho que también podemos hacer vídeos, un panel informativo, ¿vale? Un panel informativo, tenemos información para, bueno, un ejercicio oral, a través de esto hacemos preguntas, no sé cuánto, bueno, pues podemos hacer eso, infografía, pues nada, una infografía, aquí tenemos una, de dicotomía, cada dicotómica, de los vertebrados, de esto sabe mucho la compi Marisa, y nada, pues eso, es un poco por encima de Canva, ¿no? Para que si, si os parece interesante, pues eché un vistazo y podáis utilizarlo para darle, repito, color, pero un color muy, muy determinante, muy positivo, y muy importante a vuestros redes. Y por último, vamos a hacer un parocito, en esa herramienta que dije, la de Learning App, ¿vale? Tenemos aquí un tutorial, un videotutorial, y es como si fuera una navaja suiza, ¿vale? Una navaja suiza que nos permite hacer muchas actividades, ¿vale? Muchísimas actividades, ¿vale? Podemos loggearnos o no, como que no, que os la pasa ahí, sería el de Learning App, o RG, ¿vale? Sin hacer nada, tenemos acceso, si inicia sesión, veis, yo no voy a iniciar sesión, tenemos acceso a muchas actividades, hay muchas aplicaciones, si le doy aquí, aplica, a explorar aplicaciones, veis, tenemos, pues bueno, nos parecen categorías, y nos parecen ejemplos incluso, o sea, que aquí hay mucho material, que no hace falta ni vosotros ni que lo tengáis que hacer, simplemente decir, oye, pues sobre este voy a cambiarlo, mejorarlo, porque esto está en abierto, o sea, no está cerrado en ese sentido, entonces yo puedo, mira, pues este de los instrumentos mediables, viene bien para música, y yo sobre el que ha hecho este chico o chica, voy a quitar de aquí, voy a poner de aquí, pero me, eh, lo que hacíamos antes con, con los reutilizables que decía antes en, en Generalist, pues lo podemos reutilizar, ¿vale? Que quiero, bueno, como digo, en categoría, porque hay inglés, italiano, geografía, que quiero crear, pues damos a la pantalla de crear, y aquí en crear nos da, nos dice qué tipo de actividad de jueguecitos podemos hacer, desde emparejar elementos, clasificación en grupo, ordenar en línea, ordenar, identificar, ejercicio en respuesta abierta, preguntas múltiples, o sea, ahí veis como hay infinidad, es como decía una navaja suiza, por ejemplo, una carrera de caballo, voy a montar mi rea, pues se puede montar, es decir, simplemente con preguntas, diga, respondo a estas preguntas, si responde bien, el caballito va, pues para adelante en ese sentido, ¿no? Entonces, pues veis, podemos hacer muchos, mucho jueguecitos, ¿vale? Y es muy fácil de iniciar, de hacerlo, iniciar, lo voy a decir. Para que veáis rápidamente los ejemplos, y ahora sí, eso me paro un poquito ahí, porque sea algo más nuevo, pues es un ejercicio, por ejemplo, de emparejar, por ejemplo, aquí tenéis, ¿veis? Y además, está insertado, ahora vamos a ver cómo se inserta, igual con el código IFRAME, ese que hemos dicho antes, igual que hicimos con el GENY, lo hacemos con este tipo de juego, nos permite tanto tener un enlace, como un código embebido, que hoy, pero es que Antonio, es que se ve muy chiquilito, no importa, mira, tenéis aquí arriba, accesibilidad, y hacemos clic, a ver si nos deja, le damos a clic, y nos va a pantalla completa, ahora sí, que grande se ve, Emparejar cada sonido con la imagen, podemos emparejar sonidos con imágenes, ¿vale? Escuchamos el audio, ¿vale? Hemos escuchado un audio que parece que estaba como, no sé, no sé si sería este, lloviendo o algo, no sé, un pájaro o el telismo, ¿vale? Y ya está, es decir, ejercicio este con este, este con este, y este con este, ¿vale? Voy a bajarlo para que vean el clic, lo que he dicho es el segundo, ahora, voy a quitarlo ahí, ¿vale? Pues el alumno le da el clic de ok, a ver si le sale ese sí o no, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, uno identificar, por ejemplo, que no tiene que pagar por aquí, por ejemplo, esto es un cuento, bueno, esto es de completar, creo que había que identificar, está por aquí, me parece, me parece, no, este era un juego, este era un juego, sí, identificar el tema de, que lo vimos antes, es que hay muchísimos juegos, muy, muy chulos, que son muy interesantes para alumnado, de cada alumnado, que no sea solamente, una videoactividad, por ejemplo, por ejemplo, esto, a través de un vídeo que puede escuchar, puede responder, verdadero o falso, o sí o no, o responde a las preguntas, tenemos aquí, por ejemplo, un completar, que ya hemos visto antes abajo, creo que lo he enseñado antes, este era de completar, tenemos una carga de caballo, una carga de caballo, pues sí, una carga de caballo, bueno, este es uno también de emparejada, de sonidos y audio, vale, aquí antes no salía el click, veis, aquí está el click, cuando termina el alumno, le daba el click, por ejemplo, no sé, yo qué sé, es que hay mucho aquí, es que hay mucho que tener que cortar, le damos a click, y me dice, uh, no acertar ni uno, chaval, tanto en rojo lo que no acierta, y en verde lo que acierta, vale, aquí tenemos, por ejemplo, mira, la carrerita de caballo, vale, entonces, podemos jugar solo, incluso con amigo, con un compañero, vamos a picar, recomiendo, jugamos solo, pues venga, ya escucha, por ejemplo, pues según lo que diceis, ¿qué será esto? ¿Eso es un living room? ¿Eso es un bedroom? Pues es que puedo hacer lo que me dé la gana, es decir, eso es lo que yo he inventado, cuando hice este ejercicio, y yo no sé si hay alguno, otro más por aquí, porque podamos verlo, por aquí ya hay ninguno, es decir, ¿veis? Hay una diversidad, y por ejemplo, colocar, por ejemplo, colocar, uno que me permite, creo que era de Marisa, ¿no? El tema de colocar, estaba, creo que es este, de arriba, ¿no? ¿Dónde está? Que yo lo, lo he traído por algo, porque creo que era, ah, esto, esto de colocar, cada elemento con su nivel, ¿no? Seleccionaste. Sí, seleccionaste, ¿veis? El libro del galio, yo, bueno, vale, pues decimos el galio, ¿qué es esto? ¿de estaño? ¿qué es esto? ¿de otro? ¿qué es esto? ¿de luro? ¿Hemos aceptado alguno? Pues mira, hemos aceptado el galio, el tulopo, entonces, tenemos que repasar sobre esto, ¿veis? Son jueguecitos muy, muy interesantes, muy, bueno, depende del tipo de alumnado que tengamos, porque decir, oye, qué chulos son los juegos, pero serán para ti, ¿qué alumnado tenemos? ¿a qué alumnado tenemos que llegar? Y si eso nos vale, o de los 20 alumnos que tengo en clase, ¿a quién? Pues uno trabajará con esa actividad y otro puede trabajar con otra actividad que podamos hacer, ¿vale? Entonces eso nos permite, nos permite, esto me va a quedar aquí, a ver que yo lo vea, es que se me ha quedado aquí el cacharro, a ver si me deja aquí, bueno, a ver si me deja, ya sé que estoy presentando, lo que quiero es que me, bueno, voy a hacerme cosas, voy a quitar de aquí, vea está, el módulo, pues eso, yo tengo, nosotros hemos hecho la sesión de un creado un caré, por ejemplo, hemos creado una cuenta, ¿por qué? Porque la cuenta me permite, ¿vale? Por ya terminar con esto, me permite tener mis recursos, pues muy encarperita, por ejemplo, yo una vez que he creado mi cuenta, vale, nos vienen, muchas veces nos vienen mensajes, que diciéndome, por ejemplo, este mensaje diciendo, oye, enhorabuena a tu aplicación, que ya se ha visto 500 veces, o sea, genial, mira, qué guay, lo que yo creé, lo ha visto más gente, me voy a mis recursos, y nosotros lo hemos ordenado, por ejemplo, por carpeta, pues Marisa, la de biología, pues yo tenía la de inglés, entonces todo está muy ordenadito, se vais creando, incluso si tenéis un trabajo de interdisciplinar, pues cada uno puede utilizar las que quiera, ¿vale? Entrando en biología, pues veis, Marisa tiene la suya, y un paco, ¿vale? Las partes del volcán, ¿Veis? Tres edades, todo esto, repito, es replicable, copiable, etcétera, entonces cuando tenemos el juego, que ahora mismo no estoy construyendo ninguno, justo debajo del juego nos aparece lo siguiente, que es el enlace al juego, o sea, yo cojo este enlace, lo pego y puedo jugar, o si queremos incrustar el juego, ¿vale? Entonces vamos a hacer las dos cosas, cojo el juego, y si lo quiero esperar el juego, pues me voy a, me voy aquí, este no, este es el de, me voy aquí, le digo esto que no, ¿vale? Digo juego H, ¿vale? Y digo juego H, pues yo no quiero insertarlo, lo que voy a hacer es pegar, pues igual, lo pego aquí, le digo el juego H, el título, abre ventana nueva, ventana nueva, incluso, ¿vale? Le vamos a aceptar, eso sería una opción, la otra opción, pues nos lleva un clic aquí, ¿veis? Yo le doy a, ¿vale? ¿Dónde se me ha ido esto? Por aquí abajo creo que es, vale, el juego H, el juego H me va a donde está ese juego, y juego, ¿vale? Otra opción, oye Antonio, yo es que prefiero que el juego se, oye, lo coloquemos, pues genial, le damos aquí, copiamos el iframe, el iframe, como lo que vamos a llamar, y, ay, Antonio, que ya estoy a medio moribundo, le doy aquí, me voy al juego, le digo, pues yo quiero que aparezca el juego, aquí hay una explicación de qué va el juego, pues a través del siguiente juego, vaya a hacer no sé cuál, me voy aquí el simbolito de pegar el código embebido, lo pego, aquí podemos trabajar también, recordar con el tema de la altura, de la anchura, y la altura podemos jugar también, ¿vale? Si nos parece demasiado grande, demasiado pequeño, le damos aquí, le dejamos tal, le dimos aquí ok, bajo un poquito para que lo veáis, y veis, el juego queda aquí inserto, o sea, no hace falta que el uno se vaya, se vaya, que eso también es una idea buena, porque en vez de irse, se queda en el recurso, para que no se despiste, y a partir de ahí, pues indica dónde se encuentra cada una de las partes del volcán, ¿sabes? Y aquí jugamos con él, con jugar solo, o jugar con un compañero, ¿vale? Es el famoso, este hemos visto del caballito, ¿vale? Chulo también, ¿vale? Entonces, así, trabajamos con este tipo de, de recursos, ¿no? ¿Vale? Una vez que lo creamos, pues, lo que hacemos es, después, o bien enlazarlo, o bien incrustarlo, ¿vale? ¿Que queremos crear una, una aplicación? Pues, ya decidimos yo, ahora digo, yo quiero crear un juego, ¿cómo se crea Antonio? Pues, mira, por ejemplo, este de, de preguntas de acción, de multil, yo clico aquí, y antes de hacer nada, me dice, mira, tenemos ejemplos, ejemplo uno, dos y tres, o puedo crear una aplicación nueva, entonces, ¿para qué me voy a dar yo el tute, si este ya me da todas las líneas, y esto, pues, oye, me parece que este se parece a lo que yo hacer, que es un vídeo y tal, no, pues, este no es, y este que tiene un vídeo y hace, pues, tampoco es, pues, y este que, ah, pues, este sí me gusta, pues, mira, trabajo sobre este, ¿vale? Y le digo, hasta que no, pues, creo una nueva, aquí le digo los tres puntitos, y me voy a explorar más, o, le digo, trabajo sobre este, y creo una aplicación nueva desde cero, ¿qué tengo de bueno con la aplicación, va a replicarla? Pues, lo bueno que tengo es que ya trabajo sobre algo, y sí, más o menos con función de los juegos, algo parecido a los juegos que aparecen en el escolario, que ya te dan cómo se hacen para que no estés despitado, entonces, título de aplicación, pues, le escribe, hola, descripción de la tarea, pues, le escribe de qué va la tarea, ¿qué podemos insertar? Pues, veis, todo es muy visual, y no hay que estudiar aquí ningún tocho de libro para saber qué hacer, puede introducir un texto, una imagen, o un texto para leer, por ejemplo, ese trabajo con un lado que no, que no puede leer, ¿vale? Pues, pues, o audio o un vídeo, ¿vale? Las preguntas, ¿qué va a ser? A través de un texto, una imagen, la respuesta, ¿vale? Y voy a preguntar con su respuesta, si hago aquí, que significa que la respuesta es correcta, ¿otra respuesta es posible? Pues, sí, vamos, la otra, ¿vale? Podemos, imagínate que la pregunta lleva tres respuestas, pues, ya tengo tres, pero la primera es la correcta, ¿vale? Y una vez que termine, pues, podemos seleccionar una imagen de fondo, por ejemplo, también, con un tamaño correspondiente, podemos tener un feedback o retroalimentación, diciendo de tal, una ayuda, y al final de todo, finalizamos la edición. Es importante saber que veis estas banderitas que hay aquí, es el idioma, es decir, por ejemplo, hay profes, tenéis compañeros de otros idiomas, francés, alemán, y tal, pues, si le damos en la banderita, pues, la información nos saldrá en otro idioma, sobre todo lo que sería la interfax, ¿vale? Entonces, no sé si aquí creo que no he creado nada, no hará nada, me parece. Bueno, no hay nada porque no he... Entonces, pero una vez que he creado el vídeo, oye, pues, me ha quedado chulísimo, qué bueno. Bueno, no, pero si se me ha olvidado la pregunta. Bueno, entonces voy a reeditar, reedito, y pongo la pregunta. ¿Qué es la que yo quería? Pues, le doy a guardar la aplicación, y una vez que le dejas a guardar la aplicación, lo que me va a quedar es el ejemplo que yo decía. Pues, tengo aquí, explotar una aplicación, que puede ser Camino de Santiago, me va a quedar algo como así, y justo debajo, una vez que le he dado a guardar, me quedan estos marcadores, que sería el enlace, y el hecho de poder incrustar, digamos, el jueguecito, que yo lo que aconsejo, porque, bueno, porque, bueno, no sé que tengáis cuatro, que tengáis como cuatro juegos, con distintos niveles, vos traéis uno, o simplemente hacéis el enlace, oye, Manolo, Juan y José, hacen el vídeo uno, el vídeo dos, si pasáis llegando, no tenéis función, pasáis al siguiente, o sea, podéis hacer incluso, dependiendo de las dificultades, dependiendo del tipo de alumno que tengáis, es decir, o el nivel de dificultad, o lo que sea, para hacerlo, todavía más duro a vuestros recursos, ¿no? Y yo creo que ya hasta aquí me ha llegado la voz, me parece. Sí, ¿Para 7? Sí, preguntita, que me tengo que marchar prontito, porque tengo que regresar. Eso te digo, que vayas cerrando. Entonces, aquí cierro, voy cerrando un poquito todo esto, y recordando una cosita, vale, extender la sesión, vale, hemos visto un poquito lo que aparece aquí en contenidos, vale, hemos dado un repaso general a cosita, cosita, la mayoría sabía de nosotros, pero bueno, he dado algunas ideas nuevas, las herramientas externas, tenéis ahí en la presentación, enlace a un site con muchas herramientas, destacado estas tres, porque pueden ser interesantes de cara a vuestro recurso, en recordar esto, también, recuerdo esto que estamos creando, vale, para que pongáis, digáis a vuestros, mentorizados, o tutorizados, como queráis llamarle, o compañeros de, que hacen, que pongan pues esta información, si no les importa, como tarea, porque pongan su, si tienen ya diseñado algo, o al menos el título, que el título lleva, si tienen ya el enlace a escolarización, que lo tengan puesto, que nos cuenten un poquito, de qué va, qué nombres, por qué, porque vamos antes, así vamos a, estamos, vamos a hacer un, digamos, esa comunidad, esa comunidad de creadores, con lo cual, bueno, podemos ponernos en contacto, lo bueno con nosotros, y dice, oye, tú sabes, pues mira, aquí José, o este chico, el día maestro, te ha dicho aquí, que este es un correo, le puedes escribir, y le puedes preguntar, cómo está haciendo esto, bueno, mira, puede entrar en sus recursos, y hay una actividad, un indie, que yo no sé cómo, cómo se hace, preguntándole a él, pues tenemos la solución, o trabajar en colaboración, oye, te apetece que el curso que viene, trabajemos, porque veo que estén trabajando el Harry Potter, y lo queremos trabajar, pues nosotros también, así que, la medida posible, difundir este, este, este documento, para que los compañeros lo completen, vale, cuanto más información, mejor, y, por último, yo creo ya, bueno, recordar, si no habéis, pues, no habéis puesto vuestro, no habéis hecho la tarea de enviar, enviar, y recordar al motor enviar tarea, para que, para que se, nos llegue, vale, las cositas, la siguiente sesión, la voy a dar ya, la gente de Escolarium, Ángel, vale, y, para que no se nos olvide, tenéis una última tarea, que nadie la va a dar, porque simplemente es una evidencia de aprovechamiento, que sería la tarea final, esto es, o sea, aparte de haber estado en las sesiones, la última tarea que vamos a pedir es esta, y es que, que cada participante, cualquier, debe incluir un enlace, a Escolarium, del libro que va a crear, es decir, aunque esté creado por ocho, pues, cada uno, da igual, cada, digamos, cada persona, que esté aquí, inscrito en este curso, va a poner ese enlace, a ese libro creado, vale, vamos a dar margen hasta el 21 de diciembre, con lo cual, seguramente, ya tengamos idea, ya estáis viendo que hay compañeros con, con el libro creado, aunque no he hecho todavía, pero sí ya creado, con una idea, ¿quién tenemos que incluir? Pues bueno, lo que hemos estado hablando hoy también, como recordó Marisa, pues, etiquetemos el REA, si tenemos Excelario y Escolarium, pues los dos, pues, que esté todo etiquetado, bien puesto, que es decir, trabajemos con las propiedades rellenas, que rellenemos todas las propiedades, es decir, nosotros cuando pinchemos en ese enlace, que vosotros nos paséis, que ponga, enlace del REA, tal, 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 y nosotros pinchamos, y vamos a ver que ese enlace realmente, tiene las propiedades rellenas, vale, con lo que hemos, os he comentado hoy, yo comento Marisa, y que tiene una estructura ya también definida en secciones, es decir, que porque hay una introducción, una, pues, una serie de tareas ahí, una serie de actividades, y una guía de didactividad, es decir, que habiese entendido lo que hemos, lo que hemos contado, vale, o que vos, o que vuestros, tutorizando, tutorizando, o tutorizando, entiende que es lo que tienen que hacer, vale, es muy sencillito la, la evidencia, así, enlace al REA vuestro, y rellenar la, lo que sea, las propiedades, y la estructura, tiene que estar ya relleno todo, Antonio, no lo que tengáis, es decir, pero sí que se vea claro todo esto que estamos pidiendo, es decir, oye, tengo que tener ya la guía de didactica entera completa, no, pero sí que yo vea que tú sabes que el recurso debe llevar una guía de didactica, y que ha empezado a decir, bueno, esta es la guía de didactica, vale, pues, yo creo que con esto y un bizcocho, pues, mañana a las ocho creo que no voy a ver, pero bueno, bueno, pues, pues si ya han acabado, nos hacemos una fotito, si, si queréis le dais a la cámara, encendéis vuestras cámaras, y nos hacemos así una fotito para después, para difundirla, para esto de las redes, para esto de las redes, vale, el que le apetezca, el que no, que hacemos aquí, que quiera, venga, animaros, una fotito así, deja de compartir pantalla, Antonio, sí, espera un momentito que yo voy a dejar de compartir pantalla, vale, ya está, genial, una fotito para que digamos, mira, pues salís muy guapos y tal, eh, alguien más por aquí, tú haces, tú haces, tú haces uno, y yo hago, sí, venga, vale, pues yo te voy a guardar, como, voy a poner aquí, sesión, sesión, sesión 3 avanzada, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas, vale, y nada, espero que, bueno, os haya podido aportar alguna cosilla, sé que he redundado en otra, pero bueno, creo que nos viene a recordar con algunas cosillas, y aquí estamos a disposición de vosotros, ya sabéis quiénes somos los tutores de cada uno de vosotros, y si no, bueno, cualquiera, estamos aquí siempre dispuestos a echar una mano y que esto siga para adelante, que hagáis cosas impresionantes, que seguro que las hacéis, que esto como ya dije al principio, esto va a nuestro lado, que es el que tiene que recibir todo esto, vamos a crear, por lo importante es el siguiente paso que es, pues experimentar con todo esto, vale, pues nada, un abrazo fuerte, y nada, encantado de veros por aquí, de que sigáis aprendiendo, y mostrando tanto interés por estas cosillas, vale, yo me voy prontito, que tengo que rechar, Marisa sabe mi vida, un poquito así, no es que sea atresante, pero es que tengo que hacer muchas cosas, y tal como soy tú, una voy a por otra, y ahora he dejado en un sitio, y ahora voy a coger a otro, tengo cuatro niños, entonces pues bueno, es un poco, así pues nada, estamos ahí a tope, y no pasa nada, lo hacemos todo con humor, con alegría, y para adelante. Gracias.